¿Estamos? ¿Estamos? Nos vemos. Un segundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están? OBS Ya, parece que nos vemos, ¿cierto? ¿Estamos ok? ¿Se escucha bien? ¿Me veo bien? Como siempre me veo bien, lo digo siempre. Supongo que salgan las manos. Supongo que tenía activado su recordatorio. Supongo que los fanáticos de Star Wars celebramos esta semana en May the 4th. May the 4th be with you. Veamos el canal de JP. Saludos Javier. Jennifer Mena, perdón. Saludos también a Don Waffle. Grande Don Waffle. Yo no salgo a la calle. Goods. Dystopia. Infection Gamer. Pachelo Comics. Menkerman. Einer Ramírez. Aguante, compadre. Álvaro Fuentes. ¡Calmado! ¡Qué apurón! Te voy a pegar cuando tenía culiaba. Energía. ¿Me escucha con eco? ¿En serio? Suena con eco. A ver, déjame ver si tengo el volvón de acá. No sé por qué puede ser eso. A ver, tengo ahí desconectado el audio, el volumen del... No se puede estar reviviendo. Doe el track de audio. No, si tengo solamente el micrófono. El Samsung. A ver. No, el micrófono Samsung tengo. No se puede estar... En el 960 duplicó el primer fuente de audio. Revisa el master. Eh, puta, eh. Buenas Ignacio Godoy, ¿cómo estáis? Pachelo Gómez, Patricio Amigo Quiero saludar a Luchito, Ignacio Godoy Kersi, buenas, buenas Juan Isidio, aguante Gatas también, yo sé que estáis mirando Guille también, yo sé que están ahí Atentos, oye weón, no cacho ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Tengo apagado el parlante Del computador, de hecho A ver Tengo apagado eso Bajaré la entrada del máster del PC Pero si lo tengo De hecho está apagado Ahí Ahí ¿Se escucha ahí o no? Me escucho con eco ahora Bla 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 Me escucho con eco chiquillos, coméntenme Porfa No me haya pasado nunca esta buena Sí Eco, puta la weá Ahora estás con eco No sé qué pasa Puta la weá, de verdad Yo no movía nada Lo único que hice era que estoy transmitiendo Desde el PC y no del otro equipo que tenía Pero mucho Es molesto Realiza la cadera del hog Entra y salía Puta la weá A ver Y ahora ¿Cómo se escucha ahora? Hola Charles No tengo notebook Es PC Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ya buena Ya Lo cambié de USB Y lo Y lo configuré Ya Ahora sí Ahora sí Buena cabrón Ahora sí Ahora sí Saludos cabros Oye Gracias por acompañarme Gracias por esos consejos Saludos a las 34 personas No olviden dejar su like Por favor Es importantísimo para mí Ver cuánta gente pasó por acá Cuánta gente comentó Cuánta gente dio su like Compartió Etcétera Etcétera Bueno Jennifer Jennifer Pablito Villarroel Hermano Un gusto Te conocí en otro día Les cuento que mi hermano Pablito Villarroel Me trajo los piñones Mira Están calentitos Calmo Ahí están Están cocidos Esperando por mí Buenas noches Pero mi caleta Están calentitos Están calentitos Antes de acostarme Viendo Long Wars Hoy no Si está en la semana Star Wars Miren Ahí se Acércate Cáncer ¿Cómo humean ¿Cómo humean? Estos maravillosos piñones Que me trajo Que me trajo mi compadre Que me trajo mi compadre Vale compadre ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Oye Bueno Esta semana es una semana muy especial Porque el lunes fue el 4 de mayo Día galáctico universal de Star Wars Y todos lo celebramos De una manera distinta Yo igual tuve las películas de fondo Porque igual estuve con nuestro trabajo Pero tiene un video Que era canciones De bandas De metal Rock No tan rock Alguna más pop rock ¿Qué se yo? Pan Pan Sí Pan 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 Rock Algo así Eh Pop punk Que han hecho temas Con temáticas de Star Wars Así que Recuerden verlo Está ahí en el canal Compártanlo por favor Dejen su like también También recibí regalos de Star Wars Algunos vieron que una amiga Mi amiga Tami Que le mandó un besote Y que su bobita nazca luego Y un nazca pronto Le mandó también a cachar juguete Mi querida bella Jimena Le mandó este anillo De plata Que es un halcón milenario Hecho a mano Por acá Por algún artesano chileno Muy bonito también Eh Haltos regalos para Para conmemorar El maravilloso día de Star Wars El Star Wars Day También Eh En el video de En el video De Star Wars Yo salí con una bolera Del Mandalorian Que es esta que está acá Maravillosa bolera De mis amigos De Oh Cheered Ustedes el diseño que quieran Ellos lo pueden hacer Y no es como la típica bolera Que ustedes van a Al Morchino O Patronato Cuando se podía ir Y la estampaban aquí Una foto No Esto es totalmente distinto Porque este estampado Se impregna En la tela Entonces Puta Le va a durar mucho mucho tiempo Esta ya ha soportado Como 10 lavados Más o menos Y yo eso Te cuido la limpieza De las boleras Así que cabros De verdad Están muy buenas Las boleras de mi amigo Álvaro De Oh Cheered Están ahí la descripción También para que lo ve Patito amigo Gracias por esa loquita Sara ese También quiero felicitar A mi compadre Felipe Hansolo Que se vio Todas las películas De Star Wars Empezó El domingo A las 23.59 Con 59 segundos Y terminó El día lunes En la noche 23 horas con 45 Estuvo mi compadre Viendo todas las películas Así que Un gran amigo Y un gran fan De Star Wars Te lo felicito Por esa hazaña Que se mandó O sea Tú vas a un Pique En Búhu Y ponís Todas las Star Wars Y el viaje Se te hizo Nada 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 Solamente nada Así que cabros Sigan a mi amigo De Mi amigo Alvarito De Oh Cheered Oye Pero yo calmado No voy a poder Estar sin tomarme Una chela Salud Aguanta el metal Ajá Exquisito Hola mamá Oye Mídense con los Carabatos Los feos Concha su madre Porque está mi mamá ahí Ya Está mi mamá mirando Así que Mamita Te quiero mucho Feliz día La madre Adelantada También Así que Cuídense con los Carabatos Feos Y la pongo especial A darme en vivo Si no le digo Alcanzó Lo que te vane Ya Así que Eso pues cabros Ah bueno Y también Ayer martes Yo estaba acá En mi bolada Y me habló Mi compadre Andrés Zambra Y me dice ¿Cuántas en tu casa? ¿Sí? ¿Por qué? Te llevo un regalo Pero no escópetes Y llegó este Este loco Y cacha Se lo voy a agradecer A Cambie Ojalá me esté viendo Una caja Con huevos Huevos Santa Marca Tengo como Cien huevos Así que Voy a quedar más huevos Así que Hoy día Vamos a estar Ocupando Estos huevitos Para la preparación De hoy Que el puré Y son Globos Grandes huevos Tenías una pelusa Vamos a tener que grabarlo Antes de ocuparlo Así que tenemos Tenemos altas cosas Para Para cocinar El día Así que le mando Un saludo A mi compadre Andrésito Zambra Suegra de este huevón ¿Qué te creí? Ah, a ver Juan Isidio Orlando Lara Saludos compadre Orlando Lara Pero weón Estoy diciendo Que está Mi mamá Escribí Una ordinaried A solo Vanera Orlando Por favor Rodrigo López Buena ratita ¿Cómo estáis? Cruz Candelaria Saludos a la tía Como es el mensaje ¿Quién va a estar? Ajota Mavía Saludos compadre Comparito Mou Bacán ¿Qué bonita cuál era? Exactamente Así que Eso chico ¿Qué más? O hace esta semana Fue la semana Los regalos Y ese mismo día De repente Rato te buscan afuera Y voy a ver Starkem Y me llegó Un pequeño sobre Y venían Estas maravillosas Mascarillas ¿Qué tal? También tengo una de Joker Y tengo posavasos De Star Wars Hecho con esta No sé cómo le llaman Estas piezas Para andar Un EWAR Y un D8 Y aparte de eso Me llegó Este Joker Que es un imán De lotería No Es un imán Para el refrigerador Esto me lo mandaron Mi compadre Fernando También le mando un abrazo De DUDU PITS DUDU PITS También ahí está La descripción En el Aquí abajito Para que lo sigan En su fanpage Y encarguen estas cosas Van a decir Que estas mascarillas Acá tengo la anotación Son impermeables Y lavables Testeadas con prueba de spray Y tratar de apagar un encendedor Ambas pruebas superadas Cacha Luego de usarla Lavar a modo normal Detergente Y unas gotitas de cloro Color La mascarilla Dejar secar El ideal es plancharla Para esterilizarla Y volverla a usar Lavar cuantas veces Quiera Maravillosa Maravillosa Esas mascarillas Que me mandaron Mis amigos De DUDU PITS Que ustedes pueden ahí Ver en el En la descripción Del programa Del video Los datos de contacto De ellos De hecho una amiga Mía de él Y ya el cargó Como cuatro Bacán Gonzalo Yelco Saludos compadres Patito Amigo Pachelo Ruchito Riquelme Suera Pero por qué Puro hombre Le dicen suera A mi mamá Y no mujeres Puro hombre Loco Qué onda Está bien Yo sé que soy Encachado Soy agradable A la vista Soy del gusto Del maricón Promedio Etc Pero por lo menos Una chiquilla Que le diga suera Tanto No cuesta A ver A ver Gonzalito Cheveca Aguanta hermano Lorenzo Marinado Buena chino Tanto tiempo Qué mal está por acá Ah Se supone que los huevos Son sellados Por qué lavarlos Porque este animal O sea Este huevo De dónde sale Ya todos sabemos Dónde viene Y el hecho De lavar un huevo Es para evitar La salmonela Por eso Siempre que ustedes Compren huevos Antes de guardarlos En el refrigerador Lávenlos con agua Con agua nomás Los lavan bien Y los puede guardar En el En el refrigerador Y así Están libres De la salmonela O sea Todo animal de granja Es propenso A ¿Cómo se llama? A distribuir De alguna manera Contagiar la salmonela Bueno El mejor ejemplo Bueno ahora El COVID Por el COVID Salió de una granja Entonces Porque el COVID El coronavirus Es una familia De virus Este COVID Que estamos conociendo Ahora Es el último Que salió Pero el COVID Es una Como le digo Una familia De virus Bastante antigua No es algo Nuevo De ahora O sea Cuando el Salfate lo predijo No sé Hace 2003 2013 No me acuerdo Él no está hablando Precisamente De este COVID Sino que está hablando De la familia De los COVID Para que ustedes Lo tengan ahí presente También eso Orilla Tapia Aguante Porque le ha ido En el salón A la foto Y hablando De Olivia Tapia Ayer también Cuando vine A mi compadre André Me dijo ¿Tú qué tienes que hacer? Dije Tengo que ir al centro A buscar unos productos Para la mañana ¿Te acompaño? ¿Te hago? Y justo me tenía que juntar Con el Pablo Ahí en mi cuña Para que era con Y la raza Yo le dije Pasemos al club Y aprovechamos De echarnos Unas chelitas Que son despachos ¿Por qué? Porque yo tenía que ir al centro A buscar estos maravillosos Productos de Sano Y a tu puerta Mira qué lindo Estas papas Estas cebollas Picadas en pluma En un envase Ecológico Hermético Duradero Zanahoria Aquí tenemos Cebollín también Picado Beta raga Mi cobrada de Olivia Están ubicados En Portugal Con mata Más o menos Por ahí Por ende Ellos hacen despacho En todo Santiago centro Y comunas Aledañas Bueno Mira Fíjate en esto Papas Picadas Ideales para hacer El puré Que vamos a hacer Hoy día La cebolla Igual Cebollita Picada en pluma Y este es más hermético Más higiénico Más sano Más práctico Más cómodo Para almacenar El refrigerador Sellado Completamente Al vacío Y ellos también Están participando En una feria virtual Que se llama CreaVit Así que los pueden Encontrar ahí También Ustedes busquen CreaVit Ya sea en Facebook O en Instagram Y van a poder Encontrar a Sano y a tu puerta Así Tal cual Sano y a tu puerta Leíste el logo Ya yo creo que De la otra semana Va a aparecer el logo De manera estática Ahí abajito Para que Para que a ustedes Se les Impregne Se les inocule En la piel Estos ricos productos De mi amiga Olivia Así que muchas gracias Olivia Hoy día vamos a A cocinar con tus productos ¿Qué más está por ahí? Oye que han borrado mensajes ¿Qué pasó con el Jerry Crowler? Después me cuentan Lo más grande de la sobra El mago conoce a mi mamá El único del grupo ahí Que conoce a mi mamá La familia de coronavirus Dejó Datas de los años 80 ¿Ven? Cruz Candelaria Sí por reír Si fue una mutación natural Y no un invento de laboratorio La ciencia todavía no tiene el poder O algo así Claro El tema es que no mutó En buena persona Como dijo Mañani Sino que mutó En una mala persona No mala persona Mala persona Sí por mamá La ita La ita a mi me ¿Cómo se llama? Me contagió Este gusto maravilloso Por los piñones Y como estas cuestiones Ahora están en veda Ya no las venden acá Porque si las venden Son terrible caras Como cuatro locos al kilo Así que Pablo loco ¿Qué pasaste? Y la otra caja todavía no llega Voy a llamar a A Starkenar ¿Qué pasa con eso? Porque No ha llegado ¿Por qué son las venden acá? Güey Estoy extasiado comiendo piñones Hoy le cocina al Escobar No No Pablito Escobar Estamos estos No Si se aquí está aquí ¿Quién más? Nival Nero Es re barato Me encanta la mechada Ajá No es caro Está ha sido al vacío No No es caro Pero sean más amables Para consultar Como este es lo caro No Está la persona ahí Sean un poco amables Ponele voluntad A la concha de la lora Ponele voluntad Pregúntale Buenas palabras Hermano ¿Por qué? Un emprendimiento Justamente ahora En estas fechas De coronavirus De pandemia De la pueda que sea Tenemos que Ser más solidarios Ser más empáticos Más amables Porque cuando nos vas a estar preguntando Oye la guardia de la cara Ponele voluntad Por hermano Ponele voluntad Cacha picada Para Freddy también Porque el mago Es la oficial Es que el mago El mago Te conoce hasta las canas Mo No tengo ni una sola cana En mi cuerpo Ni una Ni una Y si me salen Me la saco Cocina para trucas Con bienesas Queda súper rica Yo te doy la casera Mamá De hecho La otra vez En una transmisión Que hice Yo comento Que hice Que hice Que hice Que el choral Tomé La hice Cuando Voy a bajar un poco El brumen Creo que está muy fuerte Ya ¿Está bien la música? ¿Me avisan porfa? Si no la subo no Les conté Les conté Que una vez Cuando vivíamos en Iquique Tú hiciste Pantrucas con bienesas Y que habían quedado Bacanes Así que Se las recomendé En base a esa experiencia Obvio que me acuerdo Como mamás Y me encantan Las pantrucas Estoy haciendo tiempo Quiero ver la marcha Calmao Calmao Ya Cuidado con la ropa Los piñones tiñen Me tiñeron los dedos Así que Me quedaron Hasta me salió un callo Tanto Aquí en el dedo Gordo Pelar piñones Y arruin Apoyemos el prendedor Bacán Si está bien la música Bacán Bacán Ponele voluntad Orlando Ya ¿Qué más? Ya pues Ya que están apurando Estos desgraciados Vamos a empezar a cocinar Y vamos a cocinar Con estos productos Que me trajo mi amiga Y lo primero que haremos Va a ser sellar la carne La carne la tengo En el refrigerador Para que no se No se pierda la cadena de frío Porque aparte tengo Prendía la estufa Porque hace frío Pero ya me dio calor Pero si la apago Me da calor No me va Me voy a dar las manos nuevamente Rodrigo Cataz ¿Cómo estáis hermano? Un abrazo Rodriguito Por favor que se mantenga Siempre este canal Interactivo y educativo Saludos A Viñuela Por favor Saludos compadre Viñuela Rodrigo Cataz El doble oficial de Viñuela En Chile Gran amigo Que siempre he estado Apañándome al chef Es un buen amigo Buenas Guillermo Castillo ¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis? Hola Chascón Buenas saludos aquí Recordando cuando cocinabas Ya No leeré más Oye me hice como Tres pizzas con hermosas La semana pasada Buenas, buenas, buenas Felipura ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis negro? ¿Cómo estáis quique? ¿Cómo estáis la pega? Ya Vamos a ponerle Rueda esto Cacha que es la primera vez Que no tengo que poner las cosas Así en mis ampladas Bueno, súper cómodo Igual tengo mis Mis jarritos acá Lo primero que vamos a hacer Va a ser lavarnos las manos Obviamente Porque vamos a sellar la carne Vamos Lo primero que vamos a preparar Va a ser la carne Y ya Vamos a hacer estas cositas por acá Aunque no sé Para qué las saqué Si no las voy a ocupar Esta tabla para mi carne Y ya tengo todo Listo Delantal de Star Wars Por supuesto Me lo regaló mi amiga Cristal Para mi cumpleaños Y este chopero de Star Wars También me lo regaló ella Con su pololo Con el visto Tengo harto amigo Harto amigo Que me agradan cosas Saludos para todos Yo los quiero mucho Los quiero mucho Un El chef del pueblo Branco Hernández Saludos a Metal Chefcito Saludos Branco Hernández Un abrazo para ti Un saludo para ti Besito a mi chasca Guaya de Nenerito Saludos a Quique Mi mamá viene a San Fernando Para la gente de los alrededores Mi mamá también cose El delantal negro Que yo he usado En los programas anteriores Que no lo sabía Porque estamos cerrando Star Wars Me lo hizo mi mamá Hasta me hizo el gorro Y también mi mamá Hace mascarillas Manteles Cortinas Sábanas Pulmones La hueá que quieran Mi mamá Muy buena costurera Buena Así que Encarguenle Buena a la gente Allá a la zona Que zona San Fernando Iron Running Aguante Rubensito Hermano Un abrazo Ya Vamos a ponerle Rueda a esta cosa Ponerle las manos Para la carne Calma Un collar de perlas Mi buena Quiero dar Un collar de perlas Mi buena Quiero dar ¿Qué carne compré yo? Pollo ganso Tiene bastante grasa Eso es bueno Eso es muy bueno Porque la grasa Le va a entregar Harto sabor A esta mechada La grasa De la mechada Una de las claves De la mechada Es Que esta carne Tiene que estar sellada Muy bien Caramelizar Sus partes exteriores Hasta el punto De que se vea Como una especie De costra Para eso Tiene que estar Muy caliente La olla Y el aceite Con el que vamos a trabajar Va a quedar Carne pegada En el fondo De la olla Pero 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 Cuando añadamos El momento que estamos Añadiendo la cebolla Y hagamos el sofrito Con la cebolla La cebolla va A sacar Toda esa carne Que quedó pegada acá Y eso es puro sabor Puro, puro sabor ¿Sabes lo que me faltó Comprar? Un vino tinto Para el de Chao Ahí la vendí Es que estoy en cuarentena De ayer, bueno Y ayer me preocupé De ir a buscar Estas cosas Y de comprar Los ingredientes Para cocinar el día Que es la carne Y otras cosas Y no me acordé De comprar vino Como yo no tomo Oye Aparte de eso Acuérdense que estamos Trabajando con los productos Winkler Tenemos un punto A ver express La que está alante Una en San Chat Hill Estamos en la Octava semana ya Del 20 virus week Acuérdense que Mi compadre Baltita Mi compadre Mo Mi compadre Rafa Yo no salgo a la calle Estamos transmitiendo Todos los días De una a viernes Un like cada uno Bueno, Party Mo Son los que más transmiten Porque están haciendo Seguidillas de juegos Algunas sagas Partita está con Zelda Mousito está con Street Fighter De repente Se mete a jugar Switch en línea Descubriendo juegos nuevos Y este fin de semana Se viene la maratón De Street of Rage 4 Pedazos juegos Juegazos Yo voy a la etapa 9 La Perú al agua Están buenos Así que igual Suscríbanse a los canales Los chiquillos Bueno, ahí están Si Felipito O Jansolito O el mismo Mo Pueden ir compartiendo Los enlaces Se los agradecería muchísimo Cuando viene San Fernando No cocina Mi mamá me está pelando Jansol lo panea A mi mamá Por favor No, mentira Yo no cocino mamá Porque tú no me dejas cocinar Porque dice No te metes ahí a mi cocina Y que igual me pide Que te cocine Así que Que no me esté dejando mal Mi mamá Mi mamá Ya ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a leñar la carne Con algo súper simple Sal ajo, pimienta Aquí tenemos todo en una Con las manos bien limpias Por supuesto Vamos a sellar esta O sea, vamos a alinear Esta carnecita Aquí también tengo Un poco de merkel Que se lo vamos a poner Pero no es mucho Porque a mí con la rosacea Me hace mal el picante Mira, se está quemando el aceite Entonces Hay que bajarlo un poco Y una vez que metamos la carne Lo vamos a subir de nuevo Eh, que Saito X Buena compadre ¿Cómo estáis? ¿Ah, entró el Diego? ¿O no? ¿Entró mi hermano también? ¿Mamá? Oye, mi mamá Está puro pelando Saludos Marcelito ¿Cómo estáis? De la ciudad de Estadolestricas Coronel Gran Live Vale, compadre Alejandro Pino Buena, buena, buena ¿Alguna marca De loña presión Que recomienda? Puta, no sé Mármico Es como la más conocida Esta no sé Que 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 marca es Porque la compré A Secareta por Groupon Y Nunca me acuerdo Pone la marca Más denso parece No sé Ya Le puse ají de color también Por si acaso Y para evitar Quemarme mis manos Que el aceite me salte En los brazos Que se yo Con estas piezas Maravillosas Que ocupo para los asados Vamos adentro Aguántese Ese sonido A ver ¿Quién más está aquí? Alejandro Pino Luchito Riquelme En vaso chico Claro, obviamente La soja Neki Grande estimado Estoy acá Gracias al material Que me está hablando Preparado para este gran plato Buena La soja Neki Bacán Y mi mamá Apurándome Pucha Mamá Un puro Puro Me reta Ya He sellado la carne Importante Ahora Hay personas Yo incluso también Lo hacía antes Que Con un cuchillo De este tipo Le hacían unas incisiones A la carne Y le ponían Pedazos de zanahoria En bastones Hoy voy a abrir un poco Una ventana Está yendo mucho Dentro de la carne Pero como yo la quiero sellar bien No quiero que tenga Hoyos Y que pierda jugo No lo hice Esta vez Pero por lo general Me gusta a mí Ponerle entre medio La Mou Falta Cuando hicimos La carne Me he echado En la casa A la Katy Le metí La zanahoria Entre medio De la carne No me acuerdo Pero que buena Esa carne Y que hay de El almuerzo Carne me he echado Con puré Es que Ese video Es muy bueno Acuérdense En club Tenemos Growler A 11 lucas Con botella Y 8 lucas El llenado solo Si usted lleva una botella Así que Pues aparte Yo no iba a dejar Estar el cuarenteno Entonces igual Pueden ir a comprar Ah ya Puse la sal En el remedio ¿Viste? ¿Qué más? Ah y club Aparte Quiero comentarles Que el luccito Está haciendo una rifa Y los premios Están chacales Un año de club Un año de club Un año de club Tú voy todos los días A tomarte un chop Y comerte Y servirte Una porción De algo Para comer Por todos los días De martes a domingo Que son los horarios De club ¿De qué chas? Todos los días El club Yo no sé Quién podría hacer eso A tomarse una hipita Así que apoyen a los cabros Y quedan pocos números Están 5 lucas El número Pero bueno Ayer Habían vendido 70% Están todos los números Rígido Cazados de tus formas De ver Las cosas ¿Ves que yo cacho Que va a tener que instalar Una campana acá arriba Porque se la da allá Ahora Cuando yo tenga esta carne sellada Inmediatamente Voy a bajar la llama A la olla Y voy a echar la cebolla Y como les decía La cebolla Va a ayudar A que Toda la carne Que quedó pegada Salga también Oye Entrete Uy huele súper bien Me gustó Me gustó el formato La gente de Providencia Niñoa Santiago del Centro Pueden cargar a Sano De tu fuerza Este tipo de cosas Listo Bajamos la llama Esta carne ya está sellada Y la vamos a sacar de acá ¿Ves que queda Quemadita una costrita? Hermosa Mira Mira ese color caramelo Maravilloso Y todo eso Quedó ahí Y es puro Puro sabor Y nosotros Lo vamos a ocupar Lo gracioso de esto Es que después Con una cuchara Podemos Cortar la carne No vamos a decir Así que era cuchillo Vamos a entrar Ahora Ahora ¿Por qué suena Y bota tanto humo? Porque la cebolla Tiene agua Y el aceite Con el agua Hirviendo Obviamente Genera Ese efecto Oye Qué buena onda Esto Me escartó Lo encontré Brutales A ver Vamos Valeria Castillo ¿Cómo estáis? Valecita Ese grito sellado De la carne Me hace babear Buenas Saludos a mi tocayo Camilo Torres Ojo con el concepto sellado Que es un concepto Lo en la cocina Explícanos un poco más Porfa Me gustaría saberlo Ya Mamá Córtala Se llama Ahí casi todos los días Y el que te dice Yo Mamá De nada te dije El delantal Que me hiciste Tú Está acá Pero lo ocupe La semana pasada No lo he lavado Y tiene harina Y hoy día Es el día de Star Wars Esta semana de Star Wars Así que estoy con el de Star Wars Mi mamá Me está dejando en vergüenza A la rudeza misma Mi mamá es más ruda que yo Mi mamá Con el aceite también Voy al club SR Buenas compadres ¿Cómo estáis? Comparito Chequelo Cuando vio a San Fernando Eso lo mismo Al final termino cociendo yo Hoy mi mamá Me está dejando como las huevas Qué onda Menos mal que no está Mi papá vivo Porque si mi papá estuviera ahí Me tendría para la pay Vamos ahora con qué Con La verdurita Cebollín Y zanahoria Todo para eso Hay pimentón Y pimentón también entre medio Maravilloso Maravilloso Esta carne va a quedar de thriller Perfecto, perfecto Me faltó la oreja Me faltó la oreja No, bueno Ajito Bintler Ajito en escama Tía Olga Echelo al agua No más Oye, Pablito Mamá Oye, mi mamá Es canuta Más encima Le dicen metal O sea, no es canuta Es cristiana Pon el cerveza Que arregue igual Después Cuando ponga el agua La pon pobo el cerveza Ojo Ah, mi mamá Me está sapeando Me está delatando Me está dejando mal Les cuento Mi mamá Nunca quiso enseñarme A cocinar Aprendí solo Me decía La cocina no es para el hombre Igual que mi abuela La cocina no es para el hombre Y cuando voy para allá Ya, por Roberto Hazte una salsa Ya, por Roberto Hazte un arroz Hazte un puré Después No me gusta como cocina Y tú Porque ocupáis muchas cosas Ocupáis mucho aliño Desordenáis mucho Ensuciáis muchos cuchillos Pero yo voy Yo voy Cocinando y lavando Cocinando y lavando ¿Cachai? No Que mi mamá De la vieja escuela Hace todo De una ¿Cachai? Yo no Ni hueaí Nadie me huea No, pero ahí me está sapeando Pero nunca me hay que enseñar A cocinar Y eso mamá Agradece 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 Que no ha contado Lo del arroz con Coca-Cola Agradece Buena Leonardo Leonardo Espinosa Buena Leito ¿Cómo estáis? Esa es mi herencia De la cocina Si Tenemos Sacamos los dones De la cocina El Ignacio también cocina bien El Diego también Pero el Diego es más bueno Para los asados Son mis otros hermanos Y la Loli La Loli también cocina pulento ¿No le pones tomate Que es más blanda la carne? Sí Yo tengo tomate ahí Voy a achantar un tomate ahí Entre medio Lo voy a buscar ¿Viste? Tomate Le mandaron un pandero Para que salgáis ahí A la calle Quiero confiar en el Señor Sí, Díaz El mago se llama Diego Sí, pues si mi mago No es al mago Qué buen arroz con Coca-Cola Quiero saber Algún día lo contaré ¿Qué me faltaba? En orégano Sí, en orégano Mucho orégano Mucho orégano La cebolla ya está Quedando transparente A esto también Le vamos a poner Pimienta Aparte de eso Le vamos a poner Más ají de color Que a mí me encanta El ají de color O sea El ají de color No tiene que faltar Nunca, nunca, nunca Nunca en una preparación Al igual que el comino El tomillo De hecho Ahí les voy a contar Un secretito Que Que tengo Para el tema El puré Porque después de esto Cuando la carne Ya esté Lista para echarla En la olla Yo la voy a pasar A mi otra cocina Porque acá vamos a terminar De hacer el puré Porque esta carne Una vez que esté lista La vamos a cocer Por 45 minutos ¿Ya? Rapita También tengo Sí Pongámosle Laurel También tengo Vale, Javier A ver, te bebe Igual la cocona No la rola De dar saborcito No, pero Mira Cuando vaya Nueva al matriar Carmen está hablando La voy a contar Esa anécdota Ya, veamos ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Cerdo Cerdo Eres Y cerdo Serás Ya Me pidieron apio Me pidieron tomate Pongámosle Oye Sabes que tengo Del calete Buena Nunca he tenido Una mesa tan llena Hay que sacar El El tallo Al tomato Bueno, después de esto Una vez que tenemos Todos los ingredientes adentro Vamos a poner la carne Nuevamente Y Como un litro de agua Más o menos Sí La idea es que no quede Igual tanta Tanto caldo Aunque el caldo Igual después Tú lo puedes ocupar Para la caña Por ejemplo Para hacer el perro Hacerle una sopita Con un cuerito No sé O comprarlo con pancito Pero en verdad Ah, faltó el logre Pero en verdad Yo prefiero que no quede Tanto caldo A falta de vino Son buenas Estas especias Ya Harto el logre Oye, galete comentario Onde después Va a tener que leerlo Todo Sorry A ver A ver Y logre el arte meme Igual le hago con la Charle Broly Julián Saliste pillado Vaya chef Cantando cortitos cristianos Te llevo No el logre No el logre No la guía Ah, ¿no te gusta el logre? Un caldo maya También salva Sí, también Te da más sabor Mejor tomillo Echarle la carne Calma con el tomillo Después les voy a contar Camino Torres Ocurre que el concepto De sellar Está mal entendido Los gritos cristianos Son hermosos Eh, eh, eh El caldo maya Es un sustituto De la sal Al menos en mi cocina En mi caso no Como que igual Necesito ponerle sal Es que saben que yo no compro Caldo maya Yo compro estas especias Peruanas Son bacanes Valen 100 pesos El tomate con cáscara y cuatro Nomás Totalmente Al crear una costra No hace que los jugos Quieren dentro de la carne Sino más bien Evapora los jugos Concentrado al sabor Concentrando el sabor Buena Buen dato compadre Eh, ¿qué pasa? Sarnícalo Buena, varilita Saludos compadre Supongo que te levantes las manos Siempre El sellar ayuda a ablandar la carne Y disminuir el tiempo de cocción Buen dato compadre Por eso recomiendo Eh, un costillar por ejemplo Sellarlo, un costillar a la olla Un pollito, una pechuga Pero si la pechuga te queda menos No te queda tan seca Ya Estamos listos con esto O sea, un muy buen olor Me encantaría que ustedes tuvieran acá Para que Lo apreciaran Pero ¿sabes qué hueón? Esto Esto es oro, men Esto es oro Esto es nuez moscada La nuez moscada Es un ingrediente súper bacán Que muy poca gente lo ocupa Y tiene muchas, muchas propiedades Vamos a poner ahí una Una rayadurita de De nuez moscada Hay muchos ingredientes Que nosotros no conocemos Que no utilizamos El cardamomo El estragón La nuez moscada Por ejemplo La cúrcuma Son ingredientes súper sanos Que nosotros no estamos acostumbrados A tener en nuestra cocina Pero que sí deberíamos manejarlos Y no son caros ¿Cachai? No son caros El tema es que A veces pasa De que restaurantes cuicos Pescan todos estos ingredientes baratos Y como que le dan un toque gourmet Entonces ¿Qué es lo que pasa? Suben sus precios Antiguamente no era caro comer entrañas Era súper barato Y hoy en día Bueno, un kilo de entrañas Te cuesta 11 lucas La cole vaca La cola de vaca Que era una vaca Que nadie Wanko compraba Hoy en día también es súper cara La lengua La lengua de vaca también Es carne magra Oye Estamos escuchando A calavera Wanko Calavera Ahí para que se escuche Estamos escuchando Un tema sobre el estallido social Ya Vamos adentro Con la carne Ahí se es que quedó jugo Se lo ponemos Se lo ponemos Revolvemos Échala a la red cooper No, pues mamá Se es carne mechada ¿Cómo la voy a echar en la red cooper? ¡Pucha, mi mamá! Es rica No, no es moscada El jengibre también es rico Y tiene muchas pruebas También Jengibre y es barato Si cocinas Quieres lavarte las manos Leves Debes Sí Los cuicos Sí que son La lengua de la parrilla Súper rica Sí Acá venden Sándwiches de lengua Jaja No es moscada Balco o limón También Sí Y sabes que Sí Como que lo ocupan En esa época del año Y no lo ocupan más Y hay todo el año Saluda a tu mamá Dieguito Ya Vamos a buscar el agüita Ya Ya Bacana Ya ¿Qué es lo que pasa Con la olla a presión? Yo lo he enseñado Haltas veces La olla a presión La mármico Que le dice Mucha gente Vamos a probar Rectificar los sabores Falta sal Nada de sal La hueá Ya Cuando la olla a presión Hierve el agua Nuevamente Hierve Empieza a gorgorear La tapamos La tapamos Muy bien Y esperamos Que la válvula Esta válvula Que está acá Cuando esta válvula Empieza a girar Debemos bajar la llama Y de recién ahí Contamos el tiempo De cocción Que en este caso Son 45 minutos Ahora estamos Escuchando la fiesta infernal Esta banda Aparece En el video Que hice De Star Wars Tengo un poquito Aliño completo A Winkler Má Má Buena brother Buena Andresito Hoy Andres Te hice una mención Por los huevos Por los huevos que me regalaste Los mostré en cámara Vale compadre Por el regalo Nos vamos a ocupar de ahí Para el puré Ah Que va súper rico El arroz con Coca-Cola Mamá Me obligaste a comer Esa cuestión Y casi me enfermo Casi comido Y después me regaste Porque le di galletas De perro Al Diego A mi hermano Y tú me diste arroz Con Coca-Cola Pero le falta picante Le falta algo Que le dé fuerza Al caldo Así que voy a aplicar Merkel Y más pimienta Y por supuesto Ají de color Mándalo deje Caleta La cocina igual Se trata de experimentar Cabrón Atreverse Si te quedo salado Te quedo salado Si te quema un poco Se te quema un poco Pero estás aprendiendo Estás haciéndolo Con tus propias manos Lo que yo estoy haciendo En estos momentos De No lo hagan ustedes Si están cocinando Para más personas Yo lo estoy haciendo Porque estoy solo Porque este es mi almuerzo Para mañana Así que da lo mismo Que yo Escucharé de acá Porque es mi baba Y en mi boca Ustedes no lo hagan Por ningún motivo Si están cocinando Para más personas Es asqueroso Sobre todo ahora Con el coronavirus Oye Mi prima le echa crema Y no es moscada Al puré Sí, es que es calmado No se adelanta Y queda bueno Ajazada arroz con Coca-Cola Yo sé que mi pollo Con Coca-Cola Era raro Pollo con Coca-Cola ¿Qué onda? Caída de perro El puido ¿Te acordás? Ahí mamá Cuando le di Bueno Gabriel Cuando le di Caída de perro Al Diego Me castigaron Como un mes Yo era una broma Nomás Ya Vamos Yo cierro acá Y cuando esto Empiece a dar vuelta Yo lo voy a cambiar A la otra cocina Para empezar a hacer Las papas acá Para el puré Un placer Procraste Andresito Qué atraso hermano Te pasaste Me trajiste Cien huevos Rivera Esteban Buen aporte Con el comentario De la olla a presión Muchos le tienen miedo A usarla Especialmente Por el hueón Que le explotó En la cara En Masterchef Pero salvan Colegas Es que hay que Sal usarla Lo que pasa Es que mucha gente Ocupa la olla A todo full ¿Cachai? Y cuando se cumple El tiempo ¿Qué es lo que hacen? La ponen Bajo De la llave Del agua Con agua fría Pensando que así Van a Van a eliminar La presión Y no va a ser peligroso Si ustedes quieren apurar El tema De la olla a presión Para sacarle La presión Digamos Están siempre Como levantar La válvula Y acelerar El proceso Pero no se le ocurra Nunca Meterla bajo el agua Y abrirla al toque ¿Por qué? Mamá A ti una vez Te producen La presión ¿Cierto? Pero otras De esas con mango Es porque no No se No se De repente No se Toma los cuidados Necesarios Al utilizarla Pero de verdad Es una buena inversión Para ahorrar tiempo Y sobre todo Gas Para los porotos Los garbanzos Los piñones Por ejemplo Los cocíen En olla a presión Ahorra muchísimo tiempo Y van a Van a ahorrar Gas O electricidad Para los que tengo En cocina eléctrica De edificios Un poco Comir una pizca Calito comir No El problema Es pensar comidas De experimentar Con la cocina Y que quede malo Es un insulto A uno mismo Pero el que yo No Esto es malo Así se aprende Tú cuando te Aprendiste a andar En bicicleta Me imagino que no Le sacaste la chucha Mil veces Y tu bicicleta Se rompió El mango Se pinchó Salió la cadena Y es un gasto Acá es lo mismo ¿Cachai? Cocinero que no se quema No es cocinero Entonces Cocinero que no se le quema Algo tampoco Es parte de Ya mira Ahí está girando La válvula No sé si se alcanza A notar No sé si se alcanza A notar Que la válvula Está girando Ahí la moví Un poco La olla Para que se Se alcanza A apreciar Como el efecto Se alcanza A ver o no Que está girando Si Se entiende Ya Ya Yo la voy a sacar de acá La voy a pasar para allá Un segundo Un segundo Ya Y acá Voy a echar a coser Las papas Las papitas de anillo Ya Está hirviendo la olla Le vamos a poner un poco de sal Con la pimienta Ya se vio Oye Saludos al bichito Que está de cumpleaños Mi compadre Bicho Cumpleaños Feliz Feliz cumpleaños Un gran amigo Un gran amigo Un amigo muy leal Muy derecho El bichito Vamos Aguante bicho Vamos a echar las papitas A coser Siempre llama baja Acuérdense Ahí Oye Se siente Cuando la abre Y estas están listas Llegar y echar Están lavaditas Están picaditas Muy muy bacal esto Cabrón Sano y otro puerto hermano Santiago Centro Pida a su despacho Van a hacer de oro Oye Saluden al bichito Que está de cumpleaños Mi compadre el bicho Como amo Karen Jiménez Ven a Karen Indignada Como están hermana Como está mi hija Mi hija postiza La pasita Dile que no ha visto Su hermana Como en tres semanas Vamos pa el choc Todas las papas No es Alto puré Oye Que bacano Listo Todas las papas Ya Entonces ¿Qué es lo que yo hice recién? Para Resumir un poco Puse la olla Presión allá Allá más baja Y vamos a contar 45 minutos A mi me gusta 45 minutos Hay gente que recomienda Una hora y cuarto Una hora 45 minutos Para mi está bien Porque tampoco me gusta Que la carne Quede tan deshilachada Igual me gusta Sentir la textura De la carne Entonces por eso Le doy 45 minutos Así que así Así está bueno para mi No sé para usted Ya Vamos a leer un poquito Los comentarios Porque ahora vamos a A A A ordenar un poco Cuando aprendí a hacer pal Las guas parecían camotes Listos para tirarse A la yucha Ahora me quedan blanditos De los errores aprendes Si vos Te quedan como tejo Si va a jugar al tejo Archeloscai Lo malo de hacer puré Son las papas Cuando se están cociendo Porque Feliz cumpleaños del bicho Hoy hice un pan Pero sin levadura Yo hice el pan Nampu El Nampu Sin levadura ¿Te acuerdas? En fin no tuvimos que comer Ese pan Feliz cumpleaños del bicho Si vos que Si tú así A ver Si tú así Una receta de pan Con la receta tradicional Del pan Y no le echas levadura Te queda una tabla Te queda una tabla Tarde llegaste Karen Ya está terminando No Falta Karen Todavía Feliz cumpleaños del bicho Pónganse a la marcha Y esperen mi compa Recién sonó Todo bien Manda pensión Manda pensión Sale No me dice Ni papá ¿Queréis que te mande pensión? Aprender hasta lo más básico Te vas a equivocar ¿A quién no le quedó El arroz Con una masa Amorfa Así Después comprar Te va a mejorar Y a estas cosas Más complejas Chumpa Ojalá tenga un buen Compleo compa Fríjate como el bicho Salud bicho La textura Mmm ¿Qué tal todo Robert? Buena Martín Valdivia ¿Todo bien compadito? ¿Todo bien aquí? Aprender Entre el frío y calor Que se había humeado La casa Se estaba botando mucho humo Le vas a echar crema Calmado 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 Al puré Calmado El viernes preparo Hamburguesas para la maratón Buena compadre Sube fotito al chat gilco ¿Te quedan piñones peluca? Me quedan calés de piñones Como estoy comiendo Mira Me quedan calés de piñones Happy birthday bicho Buena lucho Digo que es malo Por el hecho de que se demora Más que la chucha Cociéndose para bien Impaciente como yo Ya Mira Las papas Estamos escuchando Mera al comer En estos momentos Las papas Lo ideal para hacer Puré de papa Es las papas Coserlas al horno Coserlas al horno ¿Por qué? Porque la papa Cuando tú la cueces en agua Como lo estamos haciendo ahora Queda con agua dentro Y al quedar con agua dentro Quita sabor Si tú la haces en un horno Ojalá un horno a vapor O al horno En una bandeja Tú pones las papas Con un dedo de agua Con un dedo de agua La bandeja Con un dedo de agua La papa se va a hornear Y la evaporación Concentra el sabor ¿Veis? Pero ahí estamos hablando De una hora A una hora y media De preparación De la papa Entonces Mucho tiempo Lo otro que podría hacer Es con una vaporera Que son estas cuestiones Que están acá Con una vaporera Tú pones este Acá por ejemplo Hoy cabe justito Y pones las papas acá En la rejilla Y la tapas Y la papa se va a cocer al vapor Pero también es un proceso lento Idealmente las verduras Bajalas se cocinan Todo de esta manera ¿Cachai? Porque así no pierden sabor No pierden sus propiedades Digamos de vitamina Que se yo Porque la papa va a quedar Llena de agua Y el agua Como te digo Le resta sabor Al producto Pero mira Dime que no es mejor Esperar 20 minutos Para esto O 30 Molerla tú mismo Echarle ingrediente Por ingrediente Y disfrutar un puré De papa natural Que sintáis de repente Un cototito de papa Que quedó sin moler Porque no me voy a comparar Esto Esto Que es arte Con esa Mierda que venden En los supermercados De puré en polvo Que tú le echas agua Y tenías un puré Puré instantáneo De papa hermano Loco ¿Quién inventó eso? Es lo más malo que hay Como un agua en polvo Va a ser más rico que esto Bueno Si tú me demostrás De alguna manera Que el puré en polvo Es más rico que esto Yo me como Una humita con azúcar Una pizza con piña Demuéstramelo Y yo hago eso Pero no No me diga Es que es paja No es paja hermano Es arte Es cariño Es amor Es dedicación Es lo que tú Te estás metiendo En tu cuerpo Es lo que tú Le estás dando A que la persona Se meta A la persona que tú quieres Se meta en su cuerpo No le voy a dar Una hueada En polvo Asquerosa Que le echas agua Es como comprar Tu un pisco sabor En polvo Y le echas limarín Eso es Pero ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué me hacen enojarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando de esto Y me decís que te da paja Hacerte un puré de papa ¿Por qué? ¿Qué tal han hecho las papas Para que las odies? Para que no esperís Veinte minutos Para comerlas Y me decís con que Te da paja Hacerte un puré de papa No voy a ir por loco ¿Hasta cuándo? Me dan ganas de tomar Con la hueá Que me estáis diciendo No, así es huevo Pero no compren puré en bolsa No compren puré en bolsa Ahora me compré un juego de dios O super Mamá Iré a conocer ese juego de toallas Igual la porucharla iría Ah, oye A tener en mi guato Juan José Gracias por esa luquita Hermano Se agradece Vamos a ver si puedo Ver algún comentario Se demora más que la chucha Cocinándose por aquí Impaciente como yo No va a suceder El chef nos enseña Nosotros aprendemos Uy ¿Qué onda? Parece que le eché mucha agua Demos un segundo Chiquillo Uy Eloy Mira Vamos a ver un poquito de agua Esto A ver si le eché mucho Es que esta ollita Igual son chicas Esta me la regaló la Jimena Te mando un besote grande Jimena Si es que me estáis viendo Ya Karen ¿Sabes hacer vermelada De alcayota? No De hecho Que mierda una alcayota ¿Cómo está la hermana De mi hija Roberto? ¿Está bien la Isi? Está con clase En línea Está contenta Porque le regalé Mi antiguo celular Así que está feliz Porque ahora tiene Un buen equipo Para Para leer Para meterse a su estudio Ella lee mucho En el teléfono Se descarga el libro Y lo lee Así que está bien contento ¿Qué más? Oye esa olla Oye esa olla Me la regaló la Jimena No te aprendes de cocina Porque sabes muchos términos Y arte de cocina Yo aprendí Yo aprendí Autodidacta Nunca estudié cocina Profesionalmente Youtube Google Libros Pero yo sigo A los chefs A los chefs pesados ¿Cachai? Esos chefs que Que te putean Que te retan Porque de eso Porque de eso Me gusta aprender A mí A mí no me gusta Ver esos jugadores De Instagram Que tienen 20 millones De seguidores Y se preocupan más De la Del estético ¿Cachai? Ni no de la calidad Producto ¿Cachai? Pero me gusta A mí me gusta Ir más allá Los datos ocultos Me gusta también Investigar lo difícil Lo que quizás No se puede Tú piensas Que no lo puedes hacer A ella me gusta ir Por eso le trae Esas empanadas verdes La Lois Está ahí La gata mía Me está cazando Una barata Porque tiene cagado La risa Porque le hace así Con las manitos Con esa ardilla Así aprendí de cocina A ver Ahora me compré Un juego de hoy Y son súper Bacán mamá La pudiera conocer Igual la maruchal La llevan El puré polvo Es un insulto La hueá No tiene por dónde Muerte el puré En caja Totalmente hermano Puré encaja La espera vale la pena Para mí el puré polvo Es asqueroso Buena elónimo Oli Oye Saludos a las 64 personas Y los 64 likes Ya vino el pelado Z A dejar su dislike Estoy ni ahí con ese pelado culiao Vale callamos Para mí el puré polvo esqueroso Buena Anónimo Oli El puré instantáneo Es horrible Oli Alexandra Hola ¿Cómo estáis Nico? Besito Celebrate el Star Wars Days ¿Cómo estáis? Después hablamos por WhatsApp Estaba un caliente hueá Pero eso no me ha hablado huechito Te mando un abrazo Ale O Nico Yo te conozco por Nico Bueno Robertito Buena Ariel Mena Olivia Tapia Guácala Se emocionó A mí todos los likes me da un momento que me emociono y puteo y tiro las hueá Es como una firma que tengo Calma Roberto Le da para acabar en la papa Bueno el puré en bolsa asqueroso Más tesoro a mi hijo Luis que también te está viendo desde Temuco Saludos Luchito, Villarroel Un abrazo compadre Aguante Temuco Muy rico los piñones Tu papá muy buena onda Tenemos pendiente unas chelas cuando vuelva a Santiago Así que le mando un abrazo compadre Cuídese del coronavirus No salga a huear y hágale caso al papá Bueno la estrellota es un testículo de ballena Ah ya O sea tiene alta leche esa hueá Deja tapar un poco la olla Así no se sube el agua y la espuma sale la papa Listo Mi mami sabe hacer bermelada de alcayota Bacán La alcayota es un tipo de calabaza Calabaza Ah ya En los vásques son paladas de alcayota ¿Cómo está la alcayota? Ahí está bien Yo voy al Hikaru Saludos Hikaru La loja está por ahí El mejor chef es uno mismo Buena mamá Una pregunta Los vecinos no ponen problema por el volumen de la música No para nada Absolutamente jamás Aparte los guanes del lado ponen reggaeton De repente Pero sabes que es chistoso Porque yo vivo en una casa De interior En mi casa hay dos casas Grandes las dos Y atrás hay un taller mecánico Un taller como de Como corrales ¿Ok? Hay un día de reggaeton Un día de salsa Un día de rock Un día de metal Un día de tecno Y un día retro Así que Lo paso chancho Cuando no hay reggaeton Sin adelante hijo de mirocito Gracias mamá Te quiero mucho Muerto el puré en caja Vine tú Bien, bien, bien Ahora pero yo le voy a dormir Ya mamá Cuídate Cuídate Saludar a Rosario También Dile que Que se cuida Buenas noches tía Saludos a todos tus amigos Mi mamá les manda saludos Despida el cebolla Feo el culiao Has hecho el filete Wellington Ya que te gustan las recetas Difíciles Debería un día hacerlo en vivo El tema es conseguir la carne Mira Acá yo tengo una carnicería Que trae todos esos cortes Tomas, hojas, jabalías Ventrú Entraña Igual es caro ¿Cachai? Y deben traer Wellington Al fin Al fin la Al fin la cámara Con el cinturón Ah, bueno Jorgito Sí Tuvimos unos problemas Al principio de audio Rebotaba Pero era Como que lo cambié De puerto USB Y se dio el toque Hasta el audio Me asusté La alcayota es parecida Una sandía Ay, ay, ay Ay, ya Ya Yo jugando Rush Leader Buenas, Inder La gallina que dice Si quieres Chao, chao mamá Buenas noches Dulce alcayota con nueces Pero es un huevo satánico Buenas noches tía Oh hermano Esa receita de empanadas Verde está de pana Siempre la recordaré Como una empanada opresora Empanada de Paco ¿Verdad? Buenas putas Vas a musculia Buenas Pero es que es espinaca Y yo creo que una de las verduras Que más me gustan Son las espinacas Felipe Stein Papa silvestre Así que eso por chiquillos Bueno, eso es mi tema Con el puré papa O sea El puré papa El sobre es que te da Cuando estás en el hospital ¿Cachai? Yo cuando me operé la nariz Parece que me dieron De esa hueá Cuando estuve en la Santa María Me dieron puré de papa En bolsa ¿Cachai? En caja Mara la hueá Mara De hecho yo tengo una anécdota Cuando mi papá falleció Mi mamá andaba en el hospital Viendo Viendo qué onda Todos los trámites Yo me quedé solo Con el Diego y el Ignacio Que son mis hermanos chicos Yo tenía 22 Y los chiquillos Tenían como 16 12 Una hueá así Yo no sabía cocinar Nada Y Mi mamá dijo Al almuerzo Los niños Y un puré de papa Y decía Échele leche Agua y la hueá Y yo la hueonao Pesco una leche en polvo Y le puse azúcar Y dije La hueá mala No tenía arreglos Esa hueá Esa fue como Mi primera experiencia En la cocina Creo Así que más lo odio Me equivoqué No sabía cocinar Y yo siempre Casi la leche Yo creo que por inercia Hice la leche Y le puse azúcar Por inercia Pero yo cacho Que hoy en día Digo no No llega Es como cuando Intenté hacer una salsa Con este yogur natural El yogur natural Esos que vienen Esos potes grandes Viene Siempre va a ser natural Pero hay uno que viene Con azúcar Y uno sin azúcar Que a veces la gente Se confunde Y los compran con azúcar Y luego va a ser una salsa Salada Y la hueá Que asquerosa Siempre fíjense En la etiqueta En las cosas Que cumple Yo como mi amigo Si la del mismo Ya pendejo 23 años 22 No sabía cocinar El modo El puré rústico Me gusta Pero obviamente Tiene un proceso Más rápido Pero sabe lo que pasa Con el puré rústico Lo que me pasa a mi Es que pienso Que la gente Cuando come puré rústico Es como el puré flojo El que no quiere Darse esta paja ¿Cachai? De pelar De picar la papa De preparar una leche Una mantequilla La nueve moscada Es como que ya Puré rústico Puta Papa No la peláis La laváis bien No va La moliste Sal Crema Listo Aguanta el rey Pero bueno La mantequilla con sal Es para este tipo de cosas Y la mantequilla sin sal Es para repostería Como yo no hago repostería No la compro Chiloé Metal Fest Buenas noches Desde Chiloé Grande colega Viva el puré original Y el rústico la lleva Saludo a Olivia De toda la suerte En sorprendimiento Sano Y a su puerta Aguante Chiloé Metal Fest Compadre Espero que un día Ir Conocer esa hermosa ciudad Esos campos verdes Esos cerros maravillosos Aguante Chiloé Hermano Aguante el sur De Chile Compadre Vale por estar Chiquillo Me estoy dando Un gran abrazo Al sur Compadre Yo Me encanta el sur Estoy comiendo Viñones Con los dedos negros No importa O sea Con chavino Esa Con los yogures Es fácil identificarlo Porque la gente No sabe Mirar La gente no lee Y eso tú lo puedes ver Cuando comparten El coronavirus Ya tiene cura Aprobada en gatos Y te metí Y nada tiene nada que ver Pero se quedan con el titular Ya Déjame ver No sé Mi amigo me dice En pared de pera En pared de pera Yo conozco Los huevos de la pera Pero O pegarse en la pera Pero está bueno El otro término No lo conozco A ver Estamos escuchando Raper Que se llama Trae to pain Trae to pain Ya Ariel Mena Me siento flojo Pero me gusta Caleta en la cáscara Y la papa La encuentro rica La hueá Hermano A mí me encanta El puré rostico Me gusta hacerlo Pero es el puré flojo ¿Cachai? Pero no es malo Que sea así Porque todo de repente Huevo Flojeamos Mira Si yo tuviera Lava vajillas Yo lavaría la losa Una vez a la semana ¿Cachai? Es así de simple Pero Me gusta esto Me gusta Ir innovando Metiéndole hueás ¿Cachai? De repente Pelar la papa También Es que para mí Es una hueá de perfección ¿Cachai? Me gusta pelar la papa Y sacar la menos Carne posible O sea Que son como desafíos personales Aparte que A mí la papa El puré rostico Como que realmente Como que Me deja una sensación rara En los dientes ¿Cachai? Entonces lo puedo comer Una vez al mes Pero yo voy a preferir Siempre el puré Más clásico ¿Cómo se llama? Lo dijiste Pero no te ni hueá Porque tenís comida En la boca Cochino Culeado Calma Disculpen que le dé la espalda Ahora La 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 lista de reproducción Que estamos escuchando Está pública En el canal Se llama Música para transmisión En vivo Algo así Así que si ustedes Se meten a mi Canal de YouTube Y se van a la parte De lista de reproducción La van a ver Porque ya está Porque es trail Trail to pain Si lo escribí bien Sí Trail to pain Así que denle Trail to pain Bueno Yo soy amigo De uno de los guitarristas Alejandro Cuburado Desordenado Guille también La Karen También lo conoce Así que Escuchen a Raze Pero bueno Es pedazo de banda Y la lista de reproducción Está libre La pueden buscar ahora En el canal Después que termine yo Obvio A ver ¿Qué tiene fondo en mano? Música ¿Cómo se llama? Buena Boris Esperando que pase la pandemia Para ver de vuelta A mi brother Raper Rizalesco El Mauro Sí Se echan de mera Los cabros Anda te invitamos Llamo Si me invitan Me tienen donde llegar A alojar Yo feliz de la vida Voy a Chinue Me encantaría Con uno ser para allá De verdad chiquillo Si ustedes me quieren invitar Para allá Yo voy Si me tienen donde alojar Puta bacán Yo no soy el típico Youtuber Que quiere que le paguen En todo Puta si puede a media Yo pongo mi parte ¿Cachai? Y bacán Pongo Me encantaba conocer Me tienen un lugar Dormir nomás Una Rusia Una colorina Y nada Bueno Y lo pasamos después Pero me encontraría Ahí para allá Voy a ir acompañado Con alguien Una Rusia China Por ahí A ver ¿Para cuándo no se hace la roya primavera? No se hace la roya primavera Y la vez que lo intenté Fue un desastre Fue cuando quise hacer ñoqui También Una mierda Un saludo para Jorge Campuzano Que me ve siempre Aguante Jorge Campuzano Maestro Un abrazo Gracias por Apañar siempre A me tan che Anda a acampar Para churepe No hermano Yo no acampo Si hay una hua Que yo odio Es acampar Nunca me lleven A acampar Porque yo no aguanto Si no me tenía Una cama Un baño Internet Una hua No no voy Sorry Ahí la vendo Yo sé que ahí la vendo Pero no me gusta acampar No me gusta Dormir en la interferencia No bueno Soy nena en ese sentido Ah no nena Pero bueno Se entiende El término ¿Cierto? ¿Cómo estamos? Todavía no Le falta un poquito Porque esto tiene que caer Si esto no caiga No está listo Oye pero que buena onda Mira mira esta Esto Que buena onda Que esto Bueno no piqué nada Mi vida Le falta un poquito A las papas Ahora cuando hagan Papas rústicas Papas mayo Por ejemplo Que la papa mayo Cuando se juece con cáscara ¿Cómo le voy a sacar acá? 20 minutos Ponganle una cáscara de limón A la olla Que rico Oye pongan el comentario de la riego Está bueno Por favor Por favor chiquillo Tenemos una chilota Buena para los mil Para los mil cabos No 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 me puedo ver No pero si ustedes quieren que yo vaya Si me tienen donde llegar Puta yo voy a agradecer De conocer para allá Ojalá pueda ir acompañado Con la jime Tener el cristal rover En serio Han Solo Mira Después un día te voy a contar Mi experiencia Acampando Que son Creo que son Una Y horrible No pasa nada Webo ¿Sabes hacer con pan Con masa madre? No No ¿Y sabéis qué? Quiero hacerla La masa madre Igual es Como que tenéis que hacer En un frasco de vidrio Dejarla como cuatro días Ahí Es un huevo Es tiempo Es tiempo Para elaborarla Ah Podéis comprar Pero yo insisto A mí me gusta hacer De hecho yo nunca he hecho pascualina Y el otro día un amigo El Anto Si es que está mirándole Le mando un saludo Preguntaba ¿Qué eran las pascualinas? Y le explicamos lo que era Y me dieron ganas De hacer una pascualina Pero yo creo que la otra semana Quizás acabamos Aquí de gallina En el tinca Es rica esa hueva Y no como hace tiempo Si estamos vivos Por el próximo día sabéis Empatota va al sur Vamos para el sur La tigre Oye y ese puré de francés Que es con queso Me tiene careta Pero no cacho ¿Cómo se llama? Hermano No lo conocí Hasta que tú me lo has nombrado Cocinamos unos cancatos Para el fest Que se viene Los invitamos Y disfrutamos Y un curato al hoyo Trae vino y estamos Hermano Soy Taya Cancato Salmón Aguante Salmón cantato Hermoso ¿Qué chucha es la masa madre? Guille para el trauco Mira Yo no sé Lo que es la masa madre De verdad No Sé que existe Sé que su cosa va a ser pan Va a ser pizza Pero no No me he puesto Investigar Qué mierda es Pero es una masa Fermentada Por lo que entiendo Que es hacer un frasco De vidrio Se tiene que dejar Como 3 a 4 días Un espacio de aire Para que la agua Fermente Y crezca Y crezca Y crezca Y no sé Mucho Estaría Incrumpiéndote Tijera Más buena Carne Me echa con puré Buenas Claren ¿Cómo estáis? La masa La masa madre natural Es un fermento Compuesto de harina Y agua Que no contiene Ningún tipo De levadura Ah claro Es levadura natural Ahí está La masa madre Reposa como 3 días En un frasco de vidrio Con un poco de aire Y la ventaja Es que no No tienes que echar Levadura La hueá crece Por sí sola Me suelto La llorona Está sentida Se llama Alicot Uroboros Se llama Uroboros 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 No es de residencial 5 Creo que el puré francés Con queso Se llama Alicot Uroboros Es la hueá De residencial 5 Por el mono Curiado Yo estoy haciendo Un pan de campo Y de molde Con masa madre Si quieres te regalo Un frasco Con masa madre Tía Tengo otro frasco Ya vamos Javiera Coordinemos la entrega A él y de Santiago Van Ampo Y nos juntamos Y la recibo encantado Muchas gracias Muchas gracias Uroboros Es una serpiente Que se muerde la cola Eh Pizzel Empezamos a las 10 Llamo a las 20 Estamos como en la hora Creo que vamos a terminar Más tela Tocí Pura que cantaba Karmico Mar Y es tan bella Takari Y tan tela Chiquillos Está la lista Reproducción En el canal Para que la sigan Y se suscriban A los canales De los amigos Que estoy ocupando Su música Del metal Nórdico Puta No sé si No soy muy 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 A ver Cuando pendejo Escuchaba A esto Emperol Satíricol Dark Funeral Y sería Lo que conozco De Oye 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 El otro día Hablábamos del pollo No sé si se acuerdan Cuando hicimos la cazuela Hablamos harto del pollo Hay gente que decía Que el pollo había que lavarlo Que el pollo obviamente No se puede comer cruo O sea Un ceviche de pollo Impensado Y estuve estudiando Respecto al tema Estuve leyendo Viendo algunos videos también Y si ustedes quieren hacer Un pollo asado un día O O dicen Ya mañana voy a hacer Una cazuela de pollo Hay recomendaciones Para Para Digamos Desinfectar el pollo O lavarlo Como algunos dicen Que es que lavarlo Que básicamente Dejar el pollo En agua 24 horas Con sal Toda la noche Y eso va a ayudar A que el pollo No No Sus bacterias En vez de lavarlo Y que esa agua Contaminada salte Para todos lados No ocurra eso Así que si ustedes Cuando quieran hacer un pollo Digan Ya mañana voy a hacer pollo Hagan eso Dejenlo en agua Por 24 horas Con sal Después la sacan Y después Dejenlo por 12 horas En otro recipiente Con agua Dentro del refrigerador Y así van a eliminar Todas las bacterias Del pollo Un dato interesante Que encontré Así que Se los recomiendo Que lo hagan Aquí me faltó Una Una pincita Para guardar esto A ver Sigamos leyendo comentarios A ver Cocino los cancatos La masa La masa Madre Una pascualina Es como una tortita Que se rellena Con una masa Se hace de queso Champiñón Pollo Pinaca Alcachofa Es bastante buena Es como una tortilla Rellena con los ingredientes Que te acabo de ver Everything is fine Saludos El cuadrillo de la masa Ya La jornada está en Santiago Ya Javiera Coordinamos Javiera No te tengo En ninguna red social Por si me podéis Contactar por Instagram O por la fanpage Para avisarme Soy la de la masa Madre Y empezamos a conversar Porfa Te lo agradecería mucho Yo también Procuro una pilsen Buena Para cuando receta El pastel de jurel Ah mira Ah la que hiciste Tú Mándamela de nuevo Porque Puta Cambió el celular Carta presa Entonces ya no la tengo La masa madre Es leudante natural Claro Que se hace con agua Y harina En la misma media Y se alimenta Todos los días En la mañana Bueno Toma el antiguo borbator Chuisca al hombro No Bueno Si me la va a tomar Toda de una Ves César puerto No he comprado Cerveza de Valparaíso Hermano Pero espero hacerlo Pero ahora estoy tomando Molaipa de Turing Creo que Ah pero con esto mismo La puedo La puedo guardar Ya ¿Fuiste alguna vez Adro? No No Nunca fui Choclo Onda lo más Escuché Slipknot Y Korn Pero pienso Que el Adro L hizo tanto Año no me da Deftones Vas a ganar Pero por ejemplo Yo conocí a Julián Durnay Que era el fundador De ¿Cómo se llama La banda Julián? Oh se me olvidó Bueno Eh Rekio Rekio Si Yo conocí a Juliáncito Antes que falleciera Julián Yo soy amigo El Moncho También de De Lupus Grande Grande Metal Chef Buena Luis Meri Saludos hermano Se me sería Vicky Heart Compadre ¿Cómo estás? No te he visto Ya no te veo en el metro Con la pandemia No te he visto Juan Pablito ¿Cómo has estado? ¿En qué estás ahora? Siempre te reinventa el tiempo Espero que estés bien Y que estés tirando para arriba De verdad Me alegra mucho saber que estés acá Marcelo Bernabé Buena buena Saludos ¿Viste la mina que me ha Taché España Presentó un plato donde Puso un pollo muerto Sin desplumar Tiene que hacer un faisal Porque los faisanes Se venden así Completos Vos tenéis que fanarlo No, pero no lo he visto Jared Irbajo hace Trollers Tanta vuelta Me dio tanta riqueza Juan, se sentiste mucho En auto ayer hermano Espere Me voy a guardar esto Oye, de verdad Que está bueno el sistema De sano y a tu puesta Me encantó ¿Vos Lucho ocupáis masa madre? ¿Enrediciste una pieza con eso? Bueno Lucho, esta semana Fíjese Castro Me puse a ver High School Girl Y me encantó Que yo era como nena Es que es muy buena La serie de culiadas No estoy pensando en verla de nuevo Requiem Sí Pásate a los futuros Merkin Rock Para compartir Una artesana de la zona Buena Brian Puta, es que Merkin Rock No voy a hacer caneta de años Ya, a ver La Golden Drake Es preciosa Es maravillosa La Golden Pedazo de cerveza Yo conozco a Rolio Cortés Estuvo ahí en su época No sé si lo conoce Era compa del colegio Yo conocía a Julián Jorjito No conocía al otro Integrante Ya Lois Saludos a mi compa Piero Ramírez Patero de Ten Richter Y sobre No sé Aguante Va a poner tolamo Está de cumple hoy Saludos Saludos a Piero Ramírez Seguir en los revivos Anime con Robertito Tengo alguna idea hermano Tengo alguna idea De Ya Mira Estoy preparando un video Un video que es El metal En los videojuegos Y posterior a eso Lois No voy a ir Lois No Ya Vos está un poco de clase Tú estás midiendo un video ¿Qué te cuesta ser un poco más simpático? Lois Ya Ya Se entiende Eh ¿Qué estaba? Ah ya Se viene el video del Del metal en los videojuegos Y posterior a eso Quiero hacer el El metal en los En el anime Ya Están listas las papas Están listas las papas Ya ¿Qué es lo que voy a hacer ahora con estas papas? Las voy a colar Por darles toda el agua Para empezar a hacer el puré Si De hecho lo comentamos claro La señora Andrea hizo ceviche pollo Y más alto El limón no va a cocer el pollo ¿Veis? Va a generar un cambio físico Pero no un cambio químico Por ende el pollo va a seguir crudo Y comerte un pollo crudo Es Suicidio Ya El intento 2.0 Así que ahí le cuento compa Ya Ya Esa le contó en un live La semana pasada O antepasada Igual Hablamos de la persona Que quiso hacer un pollo Un ceviche pollo Y no podía Detroit Metal City La vi La vi Detroit Metal City Pero hace tiempo La vi hace caneta El último merken rock Fue un gimnasio Ni un brillo Aguante Rapa Puta El último merken rock Que fui Fue como el 2014 Cuando fuimos con Usar Bueno Fuimos con Usar Y estaba Hardlanger También parece No me acuerdo Pero bueno Ese viaje para allá En el bus Con los altos voltajes Con los Usar Bueno Cualquier comete Bien hermano Ahí te cuento Lo nuevo por interno Y te envío un par De regalos para el programa Grande Juan Pablito Hermano Se le quiere mucho Compadre Old Dream Metal City El medio anime manga One es muy buena Tú cachabas El hermano del Rodri Era el Crusher En la Extreme Chile Es que yo Jorge Yo estuve en los Titanes Del ring No en la Extreme Entonces los Los stream eran como rivales Entonces no cachaba Muchos One Al Emilio Que era el único Que después se fue Para allá creo Pero porque El Emilio salió De los Titanes Para los que no sepan Yo 2001 Hice lucha libre Era Era hija de Iron Maiden Así me puso el viejo Julián Solo se me viene a la mente El opening de Death Note Aguante Loco Buena Yumi Yachi Buena Carolcilla ¿Cómo estáis? Tremendo viaje Seguimos Carol ¿Tú estuviste ahí? Tú Sucia mujer Con tu callejón oscuro Cuando queríamos pasar al baño Nos corré Hermano Mujer opresora ¿Dónde está la actriz De Metal Chair? Saludo a ella también La Isis está ¿Dónde la mamá? Está en Loprao Puta Yo estoy en Raikoleta No la veo hace 3 semanas La Flaco 80 ¿Verdad? ¿Sí? ¿Viste? Ya También saludo a mi hermano Juan Béjar Vocal de Lefutray Que también está de cumple Buena Los más pulitos estábamos cumple En mayo Por la galluja Y están encerrados Dentro de Metal City Es la mea exageración De lo que son los metaleros Ya cabrón Voy a ir a colar las papas Y voy por el toque Mientras tanto Escuchen a Burn in Saturn ¿Me echaron que partió distinta La nariz de Rosano hoy día? Ya chiquillos lindos Tenemos las papas coladas Coladas, no culiadas Vamos a poner esto de acá un ratito Y vamos a proceder a Moler las papas Ahí están Para que las vean Y acá tenemos Las distintas opciones Para moler las papas Tenemos un pizza puré Que lo pueden comprar En cualquier parte Mil, dos mil pesos Lo pueden encontrar Una cuchara de palo Hay unas que son como un mazo Que ustedes pueden hacerle así Y también va a servir Hay unas que venden plástica No se las recomiendo Porque son muy difíciles de lavar Entonces les va a quedar papa En los Como en las cuencas de la hueá Y no está bueno eso Pero yo les recomiendo esto Hay unos mejores Hay unos que tienen Del medio para acá Pero estos pizza puré Son bastante buenos Pero nunca, nunca Cuando hagan el puré Lo ocupen la batidora Por lo menos No es la segunda etapa Que es cuando ya Empezaste a echar la leche La mantequilla Porque ibas a provocar Que la masa Que la papa Se convierta en un chicle Porque va a interpretar Que es una Estás haciendo una pastelera Entonces no ocupen eso Yo antiguamente Cometía el error Y que me quedaba Como un chicle De hecho Tengo un capítulo De Betalchef Que ocupo la hueá Y me quedo Un chicle La hueá Corriste Pero bueno Aprendiéndose O sea Equivocándose Uno aprende Oye 2500 pesos Roberto Beltrán Aguante Tocayo Muchas gracias Buena Betalchef Aquí en Recoleta También en cuarentena Algún cuchillo Para verduras Que recomiendes Con el 3B Hermano Vecino de Recoleta Mire Justo 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 Yo en estos momentos Estoy usando Este cuchillo Este cuchillo Lo compré En el Totus Que está En la ciudad Espresarial Yo también Vivo en Recoleta A ganar salto Y voy a ir En bicicleta Al Totus Y compré Este cuchillo Me costó 5 lucas Y está Bastante Imaginación Salio Me trajaste Karol Bueno Betalchef Vecino de Recoleta Aguante Serks are alive Vecino Aguante vecino Oye Todos los buenos Que somos Recoleta Deberían juntarnos un día Cuando pase la pandemia Bueno A tomar Lo que viene De Death No De la música De Detroit Metal City Las hace la misma banda Maximum De Ormón Que se entera Lo que la voy a mezclar Varios generos Compadre Te pido un favor Contáctame por fanpage O por Instagram O en Facebook Me agregáis Y ayúdame con esos datos Porque voy a necesitar Investigar harto Para hacer ese video Y todas esas cosas Que tú me estás nombrando Me sirven muchísimo Así que cualquier persona Que le guste el anime Y detecte que hay Que hay seres Que tienen Música Metal En su opening O en la banda sonora Avísenme Para estudiarlo Y incluirlo en el video Vale Con los créditos Que me Piña el venero Si Obviamente Nos lavamos las manos El tipo de cuchillo Lo he visto En los chinos también No salen tan malitos Por si acaso Pero si es que Yo compré Otro día Una sartén En los chinos Y me salió re mal Así que recomiendo Este Lo compré En el Totus Me costó como Cinco lucas Y está bueno De hecho El primer día Me corté el toque El dedo ¿Has comido Contre? Por supuesto He comido Contre Comido Pure Sacado directamente Ahí del mar Comido lengua Comido seso Con tu receta Lo cuantas Mis hijos Me amaron El canal Jp Si vos Si me contaste Me mandaste La foto Bacana Jp Oye Juan Tenemos que juntarnos Para que me pasen Los discos duros Juan Me estaba haciendo falta Yo soy de Conchalí Buena vecino Aunque mi viejo Trabajan en las feras Libres de Reconeta ¿En cuál? Porque se pone La de Reconcepción La de Dorsal La de Einstein Los juez Y sábado La de San José Los juez ¿En cuál trabajan ellos? El buraco Si de repente Quieren aparecer En el programa Y quieren Pasar algún Producto O en maíz Ahí Ya chiquillos Hoy ¿Por qué salió? Ya Vamos a moler El puré Las papas Está muy fuerte La cocina Vamos a moler Empezamos La molienda Porque a la carne Igual le quedan Como Dos o tres minutos ¿De qué forma Vamos a unir El puré? Es con la leche Y la mantequilla Yo recomendé Una taza De leche Taza taza y media Y hoy día Hice un experimento Que nunca había hecho Puse a hervir leche En este tarrito De aluminio Con especias Le puse tomillo Unión moscada Sal Y un poquito de mantequilla A la leche Al momento de hervirla Así que Le vamos a poner De a poco Leche Y con eso Le vamos a ir dando La La consistencia Para que el puré Se unifique Es importante La nueve moscada Como les decía Es un producto Muy infravalorado Tengo una cuchara Y media Sal Pero no se la voy a echar Toda Porque la mantequilla Ya tiene sal Entonces hay que tener Mucho cuidado Cuando La carne Mientras termino Hacer el puré La olla Va a ir perdiendo La presión Así que Estamos ganando tiempo ¿Se dan cuenta? A ver No te necesito No te No te necesito ¿Sabes hacer salsa Tereyaki? No Pero ahora me has dado La inquietud Para empezar a aprender A hacerla ¿Qué cerveza te gusta? Sebastián Quiroz Tomar que no sea Tres en algo Un abrazo Masterchef Y cuando de nuevo En matricamente hablando ¿Sabes qué? Me gusta la Bavaria La Becker Tomo Becker Sí, tomo Becker Cristal incluso Andes Tomo cualquier Dorada Báltica Sí, yo soy del pueblo Si yo no tuviera La amistad que tengo Con los amigos del club Yo creo que no tendría La ventaja De tomar cerveza Tres en altas Yo estoy enamorado De la IPA Pero si no tengo IPA Me viene bien Me viene bien Su Becker Su Bavaria Su Andes Igual le quito la escudo Porque la escudo Está re cañera No te necesito No te La acelera con recoleta Ah, ya Es que sé que no me gusta Esa feria Fui como dos veces una vez Estaba buscando Tahuas para las garrapadas Para las perras Y no encontré Y bueno Avancé careta Y los cachuleos Que tienen no son muy buenos Yo soy cachulero Me gusta cachulear Por eso tengo tanta hueá ¿Cachai? Tanto bóster Tanto mono de Star Wars Porque me gusta cachulear No me gustó mucho esa feria Bueno, sí, sí, ahí Está frente a la estrella de recoleta Bueno Buenas noches, Maurito Yo en día Y un día Y un día Y un día ¿Por qué hiciste eso? Corazón de pollo Por supuesto Como no Pure of madness With death mechada El corazón de pollo Es como comer Panita Súper rico Es rico Te gustan todas las cervezas Sí, yo tomo Y la malta morenita Buena Yo cuando chico La primera hueá que tomé En mi vida Fue malta Malta con huevo Malta con huevo Y se nota que tomáis Pura huevo más A un pollo Buena huervito ¿Cómo estáis? Besito hermano Bueno Cuando trabajaba En un local de Viña Que sirve de cerveza artesanal Probé la variedad De Spoh Que es de Santiago Dos libros de esa hueá Animal Es terrible y rica Buena La Riz de Spoh También Y la Feria de los Pejos Los domingos Nunca iba para los Pejos La mejor cerveza Es Guzman No Taitlok Ya, vamos Por Taitlok Bueno, no sé Mantequilla Buen, yo no compré Mantequilla Buen Y Tenía un poquito Nomás Buen Así que le voy a poner Mantequilla Hazlo de frente Mira a mis ojos Y vas a atacar Muestra Ya está molido el puré La baba Así que no necesitamos más esto Danza Cuchara de mano Para volver Lanza De chacán Buen Ya Queda bueno Con la leche Así Este tema trata de un amigo Que Que se lo cagó a los bateristas Su banda No esta banda Otra banda que tenía Y el loco era su mejor amigo Igual lo llevaba a la casa Igual le comió la mina Por eso el tema se llama Chacal Por eso el tema dice Morderá tus tobillos Se bebe tu vino No te temo Chacal ¿Cachai? Así como que cuando tuiste en mi mesa invitado Y manchaste la confianza que tuve en ti Y es triste el tema Pero es muy bueno Está inspirado bastante En algunos sonidos de Muse Que la influencia de esta banda Las veces en doble trío Tiene Lizzy Metallica Disperture De Muse ¿Cachai? Es un muy buen tema De hecho yo lo canté en vivo con ello una vez en el Oxxo Les invito a escucharlo Como les recuerdo Está liberada la La lista de la producción Morderá tus tobillos Se bebe tu vino Hermano Hagan lo que hice yo La taza de leche Háganla hervir Con tomillo Nuestra moscada Un poco de sal Y si quieren le ponen la mantequilla en toque Y después con eso la van entrando Yo prefiero poner la mantequilla después Ah, el huevito A mi me gusta ponerle un huevo Un huevo cruel Al puré Así de cholo Y lo revuelvo Oh, la yema No se las mostré La cagué Pero es naranjita Es naranjita la yema Oh, que bacano Y grandosa Puta, la cagué Al no volcársela chiquillo Sodiar al menos Ser fuerte Lo del huevo por gusto De hecho mi mamá Me enseñó esa hueva Y ahora ves que hago puré No puedo no echarle un huevo Cuando por lo menos Puré de este tipo Porque cuando es puré rústico Es crema y sal No más Pero echarle huevo crudo Es una hueva Que para mi Se me hizo costumbre Vas a ladrar Mira Esta Es la consistencia De un puré De papa ¿Cai? Está como el término medio No está muy seco No está muy aguado No se cae de la cuchara Esa firma Bastante bien De hecho así le gustaría La Isi La Isi es mañosa Con el puré El plato favorito De la Isi Es el chakigam Y no le gusta mucho El puré Porque tiene un término medio Y creo que este Es el punto exacto Ay me salió Marjona El punto exacto Pero sabes que Así está bastante bueno De aparte quedaron Procitos de pava Y para Recomiendo Si lo quieren Volver a salar Con mantequilla hermano Yo la ponen un poco más Si toda esta huella Si esta huella no Ya cagó esta mantequilla No quiero comprar más Pero el tema de la leche De hacerla hervir Con la hierba Que les dije Está bueno Está bastante bueno No lo había hecho nunca Esto lo he echado Un poquito más A toda la huella no Ya fin Es ese manto Tan borroso Esa tierra Celestial Si es que Me alcanzo a parar Caminar Y hacia ella Para seducirla No Que bacana Ya Tenemos listo El puré Acuérdense Si están cocinando Para su familia No hagan lo que yo Acabo de hacer Que es meter La cuchara Comer y volver a meter No Si están solos Da lo mismo Si están con gente No lo hagan Por ningún motivo Vamos a leer Unos comentaritos Y vamos a buscar La carne Que ya está Por botar Todo el Todo el El vapor Ya La season Un despo A mi igual Me criaron Con malta Con hue Buena La cristal Me deja Con el medio Dolor de cráneo Mira Cuál es mi consejo Cuando tomen Harto Y se vayan a acostar Tómense un par Setamol Un hidrofeno Cualquier hueva Al dolor de cabeza Antes de dormir Después de una tomatera Lígida Al otro día Van a amanecer Sin dolor de cabeza ¿Has comido Pollo Kentucky O salvo de dulce? Si Pero si yo hice Hace poco Una Una receta De pollo Kentucky Aguante la feria La cara Porfa Enviame un plato De esos Que preparaste Por correo La receta Me imagino Voy a ir a un patrio La mejor cerveza Es carta blanca Dos ochenta pesos Lo le da en el toto Buena Buertito Sé que no tiene nada Que ver esta hueá ¿Pero te gustan Los Cuervos del Sur? Lo tengo En la lista De reproducción Para mis compañeros Los Cuervos Seguimos Bueno Andando a los Cuervos Me encanta Los Cuervos del Sur Viene aquí Viendo Cusiéndolo A la ñora Jeje Oye Cuervo Culeado Oye Desde que la Kuzma Se metió Con Sosu Cagó Cagó No mencionó Cagó Cuando dejó De ser Artesanal E independiente Ese Cuervo Culeado Everything is fine Viejo Kuzman Miel es un Manjar De dioses Te falta Probar Mucha Cerveza De miel Te falta Probar Mucha Cerveza Artesanal De verdad O hermana No sé Hay mejores Se le hace poco La Royal Epa Y está muy buena No la he probado No me tinca Lo dije por Robert Muchacho En comparación con Kuzma Siento que Dolbeck Está haciendo la pega Que debieron hacer Ellos La Dolbeck Maki Es otra Huea Si está buena Está decente Realmente No cacho Nada de metal Matías Hofer Pero en el último tiempo He estado escuchando Cores metal De canciones Disney Por Jonathan Jun Y me gusta Uncaleta Lo conocen No tenia idea Te estaba saludando Corpo Chacalchef Buena Saludos Juanito De Pernambuco Metachef Le ponen Cibuleta Al puré Si Tengo Cibuleta De hecho Pero Ya Si Un día Paz Le digo A mi viejo Que Vas de mi parte Y demás Te hace un cariño Además Mi viejo Trae cosas Como Cúrcuma Jengibre Champiñones Etcétera Oh Que buena Champiñones Cayampa Seca Juan Para los Tallerines Son la raja Lo del huevo Por gusto Si El tomate Y el cibuleta Bueno Huevo de campo Pan con jamón Y queso Cuando Juan El su día Me comí unos huevos Con queso Juan Y que mal No comien Todo el día Que comida Odia la Isi Los champiñones No les gusta Las guatitas Las típicas Huás Ya Hambre Puré con tocino Rico Te gusta el mandorriano Me encantó El mandorriano Fanático De mandorriano A morir Si hay delante Mucho en la bolera La de los hijos Si quieres ser un hombre caliente Puedes ser un hombre caliente Puedes ser un latino caliente Si quieres ser un latino caliente Hermano Y vos las del de abajo Cochino Ya Si no fuera Porque hay que compartir Me comería toda la carne Me echaba que haya Con la señora Dajun Yo no cacho mucho De metal Pero está escuchando Cover metal Suyo De canciones de Disney Y las encuentro Pulenta No lo cacho Hermano Una marzana verde Con un paracetamol Y un té Pero que baja Ah pero es que eso ha bajado El otro día Yo te digo que te tomí Una hueva para el dolor de cabeza Antes de Así evitáis todo eso El mismísimo Que lee la respuesta Pero por qué no Culiao Hasta la cross Está saliendo mejor Que la Kuzma La cross Lúpulus Es otra hueva Sus huevos de campo Con doble yema Huevos Hermoso Repetí un mensaje Porque pensé que se pasaron Jaja Perdón por el spam No Hermano Hola Hola Llegó la Isi ¿Cómo está hija? ¿Tan tarde? Hoy llegó la Isi Chiquillo Moderno vocabulario Que llegó la Isi Le puedo echar un poco De nueve moscada Al puré Compadre La leche que leché Ya tenía nueve moscada Pero compadre Es nunca suficiente Póngale nueve moscada Rodriguito Póngale nueve moscada Ya sacado Póngale nueve moscada Nomás Mira Bueno Tiene tanta propiedad Bueno Que es tan infravalorada La Coca por ejemplo Tiene La Coca-Cola No la Los López Lini Tiene nueve moscada Porque tiene muchas propiedades Bueno De hecho Tú estás resfriado Y te puedes colgar Una nueve moscada Le hace un hoyito Que la atraviese Y te la cuelgas acá Y todo lo que tú vas Inhalando De nueve moscada Te va ayudando A disminuir Los síntomas De resfrio Igual que el estragón ¿Cachai? Igual que el De un arte no mencioné No, ¿cómo se llama? El cardamomo también Excelente Vamos a ver la carne Como quedó Vamos a ver Como quedó La carne Pero, pero, pero Vamos a servir el puré Después les pido El pantallazo Chiquillos Ustedes son buenos Para eso Siempre la presentación Es importante Hay que cuidarla ¿Cómo andan gente? ¿Cómo andan gente? Oye, ¿saltó el ploís? Falta repostería Ganarlo, ¿no? Sí No sé La Isis y yo Son específicos Para repostería Viejo, un día Me tocó un huevo de campo Con tres yemas Dos grandes Y una pequeña huella Parecía una pichul Hola Isis Bienvenido Sácame una duda Bro La nueve moscada No la utilizo mucho Pero, ¿qué tipo de sabor Le agrego en general Cambio Tiene mucho aroma La nueve moscada Pero más que el sabor Es las propiedades Que te da la nueve moscada Que es muy buena Para la salud I am source of all your life Where you come from From the sky Me recuerda a época del taller Sí Buen dato master Notaba por el refrio Aguante Luis Sí Hoy sí El viernes a cuarentena Voy a ver si te pudiera ver Antes de Tengo que asegurar una época Está medio complicado Y también tienes cuarentena ahora Y ganó de los pantallazos Buenas noches Tan tarde cocinando Sí Siempre es hora para comer Y sin saludo Esperemos que aparezca Pronto en Mediachef Un abrazo a ambos Vale Luchito Ver cocina Esta hora me está haciendo daño Estoy que voy a hacer Un puré Luis Entro en cuarentena el viernes Jorge González Debe estar por ahí Parece que entramos Todo el viernes O la mayoría Sí Llegó la vida al canal Pide moderación Y se manda Media frase De cuarentena Hola Isis Saludos a este mano Tu hermana Paz Ah sí Voy a trabajar en la monilla Sí ¿Te cuestan los vinos Los vinilos Roberto? Sí Tengo un par de vinilos Pero no tengo donde escucharlos Tengo uno de Paint Tengo uno de Grocus Y uno de Rayrosaio Verdad padre ¿Qué pasó con el video de Chona Half Men con el César? Lo grabamos dos veces Y las dos veces salió malo Así que tenemos que hacerlo nuevamente Ya Voy a buscar la carne Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Cállate hijo Pinochero Está hablando Pinochero Que paja Es que el tema De los chiquitos Sangre Guerrera Empiezan Cuando Pinocho Culeado De la hora De pillarse Al chiquicho Ay hombre Hay hombre Hay hombre Lo hice Salta ahí Ya Chiquillos Tengo Tengo en mi poder Tengo en mi poder La olla Con la carne Mechada Está acá Acá Lo único que hay Es especias Y como me emocioné Hablando con ustedes Olvidé como El interés Pero no influye En nada Y aquí tengo El premiado La carne Mechada Ahí está Nuestra carnita Mechada Espero que se vea bien Como ven Tiene Un pegado Saloria Que se derrite En el acto Así que Ay hombre Me queme Me queme la mano Y como les comentaba Hace un rato La grasa De esta carne Es que Se puede cortar Con la cuchara De palo Yo la deje Aca Yo lo dije Igual A mi me gusta Que la carne Ponga resistencia Pero cortar Una carne Con una cuchara De palo Es otra cosa Mira Cae sola Ahí está Es la chada Maravillosa Carne mechada Ay Dios mío Ay Dios mío Chucha Se nota que esto requiere De concentración Chiquillo Y el olor Que sale Hermano Está de thriller Aguante Straight terror Ese pantallazo Por favor Por favor Su pantallazo Ahí Carnecita mechada Compadre Con puré Reviviendo el meme De Don Álvaro Escobar Actor chileno Que en algún momento También fue ministro Cabro Cabro Preparen Hagan estos platos Es fácil Es sencillo Toma tiempo Pero vale la pena Absolutamente No dejemos Que estas recetas Tradicionales Se pierdan Por muy humildes Que sean No dejemos De comer No dejemos De De encantar A los que queremos Con este tipo De cosas Cocinar Es una muestra De amor Es una muestra De cariño Es el mejor Desestresante Que existe Sobre todo En épocas De pandemia En donde Necesitamos Buscar una salida Para no volvernos Locos Con este cierre De mierda Que lamentablemente Nos tiene Hoy día Condenados Estamos pasándolo Mal Estamos pasándolo Mal Estamos Estamos con Problemas de sueldo Estamos con Problemas de pena Estamos con Problemas de todo De comunicación Con las personas Y esto los ayuda Esto los ayuda A olvidarse un rato De lo que está sucediendo En el mundo Cocinar Es Un antidepresivo Es un antidestresante Cocinar Es cariño Cocinar Es 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 Manifestarse De alguna forma Yo que soy Un hueón De pocas palabras Si yo seguro Pero que soy Un hueón Súper frío Que soy Un cascarón Digamos De esta manera Yo demuestro amor A mi hija A la persona Con la que pueda estar A mi madre A mis hermanos Con esto Yo demuestro cariño ¿Cachai? Si usted no es Una persona expresiva Utilice esto Para demostrar cariño Para demostrar amor Me aseguro que No se van a arrepentir Y que lo van a Lo van a ver De otra forma Después de que haga Este tipo de cosas Permiso Le voy a tomar una foto A este platito Para subirlo después A las redes sociales Chiquillos ¿Les parece Que la próxima semana Ah mira Traje esta cuchara Que es cuchara Tenedor ¿Les parece Que la próxima semana Hagamos una Ají de gallina Comida peruana Bueno 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 Los comentarios Pide moderación Y se manda La media ¿Qué más ¿Qué más Más comentario Más comentario? Más comentario Más comentario Muerte legal Asesino Cacha Se ve el terror Buena Harper Se me van Los comentarios Buena Maxi Marzo Marzo Hotel Nocturno Hermoso Un pancito Puntar el jugo A la carne Por supuesto Un manjar Que rico Sacando pica A los pinches Viendo cocina Tiembla Refri Abogados Por Peña Se ve rico Buenas Por Porcito Salud a Perú Salud a Lima ¿Volveríamos todos los Masterchef? No Ya chicos Paso un rato nomás Porque me tengo que ir Ya que tengo clase A las 12 de la mañana Chao Padre Besito Chao hijita Cuídate Te quiero mucho Un Berlini Chao Chao Isi Concholona Me dio hambre Adiós Isi Yo notaba todos los pasos El plato se ve brutal Cuando Del plato que me regalaste Tuvo Jorge ¿Te acordás? Cuando queda jugo Así en el plato Le paso la lengua Con esta receta Como rey para el día La madre Buena Ah Presentación Que rico Pancito Para sopear Sáquale pantallazo A la guada Lobo loco ¿Cuándo tuviste la carne? ¿Cuánto tuviste la carne? 45 minutos ¿Tienes huerta en tu casa? No hermano No tengo ¿Everything is fine Hombre o mujer? No sé Notitos piseados Por Por Moy La carne quedó De comercial De jumbo Tremenda receta Buena ají de gallina Ya Ají de gallina La raja Ya Le damos con ají de gallina Entonces la otra semana El ají de gallina es muy rico Dale Eso Ají de gallina Sí ají de gallina Grande Oh sí No conocer el plato Pero que venga Nunca excepciona Hambre Tengo ganas de aprender A hacer ají de gallina Ya Nos vamos con ají de gallina Entonces la otra semana Hice una pizza No quedó mala Pero tampoco exquisita Pero ahí nos vamos Profesionando La chera está La raja Después de hacer No sé si termine Con hambre o caliente Te acuerdas Porno Oye Hice una hamburguesa Artesanal Para después De la ají de gallina Ya Después de la ají de gallina Pongamos la hamburguesa Nos vemos guau Si tú eres fan número uno Guau De J.P. De Scorn Pero si la banda Genocide Era NS Con mucho black metal En todo caso Él sí tiene una actitud Salud El mambo Contreras Y la CNI Pero si nos estábamos Escuchando Genocide Estábamos escuchando Sangre Guerrera Bueno Robertito Lo mejor a mañana El estudio En la noche Soy hombre Ya Nicolás Escobar Escriba Perdón Chiquillo Bueno Me gustó Quedó buena Como les dije Se parte con la cuchara Con un tenedor Para que ocupar Cuchillo Está con jugo Tengo almuerzo para mañana Que es lo mejor Y atreverse Atreverse a hacer Este tipo de cosas Infinita gracia A A Olivia De Sano y de tu puerta Que nos proporciona Las papas para el puré Son papas de verdad Chiquillo No son papas culián mula No son masas de papas Con forma papas Es papas de verdad Comprobado Picadita Lavadita Lista para cocinar Te ahorra mucho tiempo Una muy buena alternativa Santiago Centro Providencia Iñoa Comuna aledaña Pueden encargar El despacho Domicilio Al igual que Club Que está distribuyendo Cerveza a domicilio Y todos nuestros amigos Punto Papel O'Cheer Winkler Nuestro Estelagante Bubo Bites Bueno Tenemos de todo Para ustedes Así que ¿Qué hora es? 12 a 10 Estamos en la hora Nos vemos La próxima semana Aguante Star Wars Aguante El Metal 66 personas 66 personas Mirando ahora Un saludo Para Toyo 100 likes Hermoso Un puro dislike Del pelado Culeado Z Quiero Chupe Culeado Vale Callan Pase Los quiero caleta Cabros Cuidémonos No salgan a la calle Si vas a salir a comprar Saque su salvoconducto No sea No dejen que los pagos Les pasen parte Cierto Mau Y quedámonos Con esta guay La cuarentena Esta guay Ahí nos damos cuenta De cuánto nos importamos Ahí nos damos cuenta De cuán De lo egoísta Que son los cuicos Y de lo desprendido Que somos la gente humilde Los cuicos culeados A ver en un mall Vamos al mall Conchetos Marela La meluquitía A hacerme la uña Loco Loco No seamos egoístas Cuidémonos nosotros Porque nadie nos va a cuidar A nosotros después En el gobierno no están Y con nosotros Por eso yo apruebo Y ustedes también Ojalá aprueben Pero hermanos Cuidémonos todos Los quiero caleta Gracias por siempre Estar acá pendientes Los miércoles Por sus recomendaciones Por sus saludos Por sus consejos Por todos estos regalos Maravillosos Que me han llegado No sé qué más decir En verdad Aguante Star Wars Aguante el metal Ojo la pregunta Antes de terminar ¿Qué pregunta? No sé Aguante el salvo Conducto Eh Preparé Cari Rice Y quedó filete Espero que me quede buena Tu receta Cari Rice Es un tipo de arroz Me imagino Pero no sé cuál es ¿Cómo conversas ¿Cómo conservas Esa carne? ¿El refri nomás? Sí, la congelo La congelo Esta igual la compré Ayer Ayer en la mañana La dejé en el También compré Bistec Para ser mongoliana Me gusta la carne Ya, a ver Los últimos comentarios Podrían hacer hamburguesas Con queso adentro El cliente que tocaba En la banda de mi hermano Tocaba la guitarra En Genocide Vas a ir en la banda Su resto Los rey son rebóros Igual Genocide 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 Yo conozco a Tommy Genocide Es la misma O no? Ají de gallina Con Cusquilla Ya, ají de gallina Entonces Y la otra semana Ají de gallina Entonces El otro día Preparé Ya, ya lo di Aguante toda la hueá Ja, 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 ja Buena pregunta Ah, ya Ya, sí Ahí la contesté Ya Siempre levantando El ánimo compadre Puta, la hueá Recién llegué Pato 2040 Salud hermano Recién llegó Ya, hagamos toda la hueá No, pa' el pato Está ahí más hueá No, 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 no No, no, no No, no, no Muerte el legado Del asesino Y cuidarse la casa Por supuesto Prioridades, pues hombre Vamos a la cancha de golf A echarle Una pichanga De nueve hoyos Yo aprobo la comida Una vez preparada No, le refiero más Dos días máximo Yo creo Igual Igual He congelado Conmigo, de hecho De hecho Tengo unos garbanzos De congelados Que ya me está dando Caja A comerme Solo metal chef Medicina Bueno, medicina Lo debía hace tiempo Por acá Genocide La banda De un loco Que era nazi Se fue en cana Lo follaron Y ahora es puta ¿Qué onda Esa historia? Oye, pero La cosa que estáis diciendo Genocide La banda De un loco Que era nazi Se fue en cana Lo follaron Lo follaron Dios de puta Oh, el culiao ¿Cómo decía esa weá? ¿De dónde sacaste esa mierda? Es como fideo Así como que lo enrollé Pero Luego están leyendo Lo que dijo este juegador ¿Cuántos platos Rendirá esa receta? Esto es como Para tres platos ¿Es para tres platitos? Voy a ir a la pure Hola, guay ¿Te vas a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo no sé Eso es more nazi Picado Black trash La historia Coolía Luis Mary ¿Vos te viste a escuchar? Con boli y guitarrista ¿Vos te viste a escuchar? Se cago en La banda De la historia Se ve Buen Andresito Saambre Ocupé Su hueito Vale Compadre La historia Coolía Oye chiquillos Puedes seguir al blog A los puntos La historia De mierda Oye Ya Chiquillos Los quiero Caleta 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 Aguante Star Wars Aguante El metal Aguante Los cómics Aguante Los ñoños Aguante Los gatos Los perros O también El roce ¿Qué está haciendo ahí? Está limpiando Otro Y eso Cuchillos Acuérdense Que tenemos Esta semana Beat the Beatles Week Está mi compadrido Moe Está el Rafa Está el Palta Se viene el aparato De Street for Rage Cuatro Pedazos Juegos Juegazos Que me va a poder ver Este fin de semana El canal del Moe Acuérdense Que tenemos Los enlaces De Chat Hill Usted se mete al Chat Hill Y dice Me quiero unir a Chat Hill Y la pregunta es ¿Cómo llego acá? Y usted le pone Por Metal Chef Listo Esta cantora Eloise Ven para después Eloise Eloise Ven La gente te quiere saludar Así que démosle los ascos Compadre Sigamos Respetemos la cuarentena Cuidemos a nuestros abuelos Cuidemos a nuestros niños Eloise Ahí está Eloise Para los que preguntan ¿Quién es la Eloise? Ahí está Eloise ¿Dónde vas? Alcalde Estáis locra Este es mi loispo Mi parno No 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 te levanto No No te levantes Al final No te intentes levantar Y te gustas Me da huevo Así que eso Pues chiquillos Nos vemos el próximo miércoles Ají de gallina Compren Pechuga de pollo de huesada Compren ají peruano Compren Cebolla Un poco de leche Sal, pimienta En moscada También Porque El ají de gallina Y arroz Vamos a tratar de hacer el arroz Chaufa Arroz chino ¿Qué más? Ya Vamos a ver el último comentario Y nos despedimos Ya Es que no me gusta Me gusta compartir con ustedes La talla culiada Ya a ver Me acuerdo de esas huevas Pasó hace como 10 años Prigida la hueva American History X De Valpichi Como siempre Bueno Hola Roberto Un abrazo Vale Lorencito Un chinito lindo Bueno Hace tiempo no te veo Pero te veo Entrenando careta Bueno Un ejemplo a seguir Bueno Yo ni cagando Entrenaría todos los días Como entrenar Y vos Vale Roberto Muy buen like Si ponen por el Roberto Igual pasa Pegado en Facebook Pantellazo Pegado en Facebook Miau Jajaja La Lois Qué linda Es bonita la Lois Los asistamos siempre Cuando no sean Multicuentas Exactamente Descobro Conoce la Arrancia De la quinta región Lois a la olla Esta otra semana Vale a mal Jorge Burgo Cómo se le ocurre decir eso Vale a mal Jorge Burgo Por intentar matar Un gato Aquí no somos Histianos No matis los gatos Vale a ser Jorge Burgo Antes de que Terminemos live Pero otra semana vuelve No sé de la quinta Pero el mundillo Del metal Es chico Así que hay que Andar con cuidado Qué rico Gracias Felipito Leche evaporada No En la leche evaporada Tengo entendido Que es para las papas A la guancaína Ahora sobró El pan igual Sí Pan Sí No Bueno El pan Sí Lleva un poco de pan Sí Lleva pan de molde De preferencia La guancaína Lleva galletas Galletas soda O galletas De esta De salón ¿Cómo se llama El salón? ¿Cómo se llama el salón? No, bueno Todo en algún momento Se lo encuentran Gracias Roberto Olivia Olivia Tapia Gracias amiga mía Te pasaste Excelente producto Excelente material Excelente presentación Excelente todo Ojalá esto te sirva A ti también Para que tu emprendimiento Crezca de alguna manera Quizás no tengo Los mayores seguidores Del mundo Pero la gente que me sigue Es de verdad Y esa gente que es de verdad Te va a contactar Dándole bien Ají peruano El ají rojo Este Este típico ají Que tú puedes comprar En la En estos negocios peruanos Ají peruano Ají naranjo Este es el ají Que se ocupa Para ají gallina O para la papa O para la guancaína Yo tengo harto Los congelo Yo congelo Cáles de cosas Así no tengo que estar saliendo Cada rato Le ha cagado al mundo El metal Sino este elemento Frandulero Es como el chupete Creo, ¿no? Baneado Puta El andro ron Es más brígido Corta Con mucho gusto Estuvo bueno O justo me preguntaba Quien es el feo Que daba dislike El pelado Puleado Y hay un puro dislike Porque tiene que ser esto ¿Quién más? Conozco el andro ron Chino por mi hermano No más Cantaba en Sick violence Nunca van a escuchar El ambiente Sí El andro ron Estuvo terrible Con la canela Gracias por tu Cercaría con los cabros Pero ¿Cuánto sabes? A giberano Te refieres a rocoto Sí, porque el rocoto es fino ¿Viste? Bueno Acabamos Falta su receta Para su picoteo Toda Frita de algún tipo Con algún tipo Esa es artesanal Salud Oye, se nota Que le pone pasión Ador Acevedo Un saludo Ya chiquillos Los voy a dejar Porque ya es tarde Yo sé que muchos Mañana igual tienen que trabajar Hacer home office Yo también Tengo que mañana Tengo alta pegada mañana Así que Bueno Acuérdense Al coleñoño Estamos ahí Firme junto al pueblo Haciendo contenido Que se entretengan El próximo miércoles Nos vemos con el ají de gallina Yo creo que vamos a hacer La misma técnica Voy a dejar el arroz Cociendo en la huella de acá Y acabamos de concentrar En la pechuga de pollo Voy a hacer el ají de gallina Y acuérdense En la descripción del video Están todos los enlaces Para que sigan A estas personas maravillosas Que me han hecho llegar Todo este tipo de cosas Para mostrárselas a ustedes Está una lista de reproducción También habilitada Para que ustedes la sigan La compartan Y ¿Por qué no la compartió Facebook En redes sociales Públicamente? Porque hay bandas Que van a empezar Oye, no me pusiste a mí Pero claro Estos bandas tienen Derecho de doctor Poco Ni me cagan los likes Poco Me los pueden hasta bajar Entonces Me doy el tiempo De buscar Que banda No tiene derecho a autor Para ponerse un tema Pero lo falta Que dices Ay, ya me pusiste a mí Si maricón No He hecho capítulos Con tu música Pero bueno No me caguen los likes No gano ni uno Igual si me voy a cagar los likes No bueno Así que eso chiquillo Y recomiendo Y recomiendo bandas También Si ustedes tienen Alguna banda Algún grupo Que tenga disco Me lo quieran hacer llegar Por eso es un capítulo Bienvenido sea chiquillo Así que Eso vos cabros Aguanten metal Aguanten todos ustedes Aguanten la ñoñería Aguanten la buena cocina Cocinen con cariño Con amor Con metal Con todo lo que quieran Nos vemos el próximo miércoles Alcoli ñoño Siempre ahí Chathil Nos vemos Salud Aguanten metal Vamos a ver si Lo paro de Juan Chao Salud